Bienvenidos, estas son las 10 de al día. 10 Artistas del país presentaron una propuesta al gobierno para trabajar una normativa por el pago de impuestos. 9 Por segunda vez la justicia negó la libertad a la ex ministra Nemesia Chacoyo, procesada por el caso del ex fondo indígena. 8 Se incrementan las enfermedades respiratorias y los especialistas recomiendan comenzar a vacunarse contra la influenza. 7 La esposa del vicepresidente y su primogénita fueron dadas de alta. Se inició una nueva etapa para la familia García Fernández. 6 Un teniente cornel de la policía es acusado de estafar a varias personas ofreciendo cupos para el ingreso a la Unipol. 5 La anciana que fue abusada y asesinada tiene un hijo con discapacidad mental, quien convivió con el cadáver de su madre durante dos días. 4 La policía halla en un alojamiento a dos personas que estaban desaparecidas. Una de ellas es menor de edad. 3 Artistas argentinos y bolivianos con sinfonías de ópera alegran a niños y ancianos en hospitales y asilos. 2 En Venezuela dos jóvenes mueren por heridas de bala durante las protestas de oposición contra Nicolás Maduro. 1 Cristiano Ronaldo comandó la clasificación del Real Madrid a semifinales de Champions. Registró un récord de 100 goles en la competencia. 2 Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Te veo Claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento Fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo Que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar A ver, a ver, a ver, a ver Eh, 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 eh Listo tus ojos tú como la mañana La bebé del vicepresidente Álvaro García Linera fue dada de alta junto a su madre. Ambas gozan de buena salud. Pero además vamos a tocar un caso reincidente Y es que un teniente coronel de la policía es denunciado por cobrar dinero para ofrecer cupos al ingreso de la ANAPOL. Llegaron acá las denunciantes. Buenos días, ¿cómo están Bolivia? Comenzamos con una nueva jornada, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Oye, brusca. Son el desuso de temperaturas las que se han registrado en La Paz. Que me aspegue. Definitivamente, Dios mío, hace mucho frío. Abríguese, tome las previsiones necesarias porque se siente el frío y ya parece que el invierno... Y los cuente el viento. Sí, parece que el invierno será crudo. Nos tocará... Ayer... Crudo, crudo, crudo el invierno. Ayer por los vientos veíamos como en una calle céntrica un árbol se cayó justamente, se partió por los vientos. Por los vientos. Buenos días a todos, una vez más bienvenidos. Qué gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Estamos listos para compartir su revista al día. Hasta las nueve de la mañana, acompáñenos. Está abierta la invitación. Esperamos que todos tengan un lindo día, jóvenes. ¿Cómo están, chicos? A toda la gente que nos sintoniza en diferentes partes del país, la más cordial bienvenida para que nos acompañen en estas tres horas. Hoy bien lo decíamos, hay definitivamente mucha noticia y mucho que informar. Entre esto, por ejemplo, el paro de la Caja Nacional de Salud. Hay gente que esta mañana me decía, sí, hemos tratado de llegar y lastimosamente no hay ficha, solamente funciona la atención de emergencias. Y claro, los resfríos están a la orden del día. Los más pequeños están, pero muchos. No solamente eso, la concentración de trabajadores por parte de la empresa de limpieza, inmediaciones, sí, del Ministerio de Trabajo. Se concentraron, pernoctaron en el lugar. Enseguida se los estaremos contando. ¿Qué gusta su combinación de azules? Mi Richard Pereira está, pero impecable, muy guapo. Por favor, por favor, Richard Pereira, esa pinta que le dio la niña. Esa es la niña de azules, bien. Ahí está. La niña de la niña y la regaló esa pinta, fantástica. Oye, vamos a saludar a Gatito. Y que tiene una pinta loca es Gatito Chef, como siempre, ¿no es cierto? Hola Gato, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Qué placer saludarte. Otro que se vino de azul, de azul. De azul. Hola. Hola, hola, Richard. Buen día a todos ustedes y buen día a todo mi querido país. Pues, como siempre, chocho de la vida, con el corazón latiendo a full, porque hay que poner epilas a esta mañana para que todos pasemos un buen momento y para que todos estemos disfrutando de la cocina. Y para que todos nos alimentemos bien en el desayuno de cinco minutos, ¿qué va a haber, Gatito? Desayuno de cinco minutos. Hoy es día de microondas. En el desayuno vamos a hacer microondas. Vamos a hacer huevos al microondas. A veces la gente le tiene un poquito de miedo del huevo al microondas. Vamos a acompañar con algunas frutas. Y para el plato fuerte de la mañana, vamos a hacer en el microondas un picante o un ají de lengua. Un ají de lengua. Oye, qué rico. Ay, qué rico. Ají de lengua. Miren, y en microondas, qué bueno. Y qué práctico, además, Gatito. Sí. Yo de las penas lo sé calentar en el microondas. Imagínate, lo que pasa es que muchas veces pensamos que solamente el microondas sirve para calentar el agua y ya está. Oye, el desayuno, la comida recalenta, nada más. No saben a cuánta gente le hemos arreglado la vida solamente por presentar esta propuesta en microondas. Perfecto, Gatito. Entonces, más adelante nosotros vamos a regresar contigo para que nos presentes estas recetas deliciosas. Vamos sin perderse nuestra cocina. Un abrazo para ti. Listo, Héctor. Hasta más un rato y el contacto con la cocina se viene enseguida. Gracias, Gatito. Inmediatamente lo que veníamos anunciándole. Los trabajadores de la empresa de limpieza quienes pernoctaron al frente del Ministerio de Trabajo. Vámonos inmediatamente con nuestra unidad móvil, el John Guzmán. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabiola? Buen día. Buen día, amigos de todo el país. La sede de gobierno amanece con una temperatura más baja que de las últimas horas. Un grado bajo cero. Está la temperatura mínima. La máxima llegará a 15 grados centígrados, según también los datos que se nos ha otorgado. Pues nos encontramos nosotros en la Llanacoche, esquina Mercado, y este letrero es el que está impidiendo el paso porque también se están realizando medidas de presión por parte de los trabajadores de La Paz Limpia. Vamos a permitir el paso de nuestra cámara para poder observar lo que está aconteciendo por este sector del Ministerio de Trabajo, porque los trabajadores activos de esta empresa están reclamando que se les pueda reconocer en su sindicato. Vamos a hablar rápidamente con sus dirigentes que el día de ayer, desde la tarde, han decidido pernoctar también en horas de la noche, crucificarse, en fin. Buen día. Ustedes están todavía permaneciendo en sus medidas de presión hasta que el Ministerio los atienda. Exactamente. Vamos a seguir con las medidas de presión, como el señor Ministro se ha hecho la bula de incidentemente. Nos está obligando, pese a que ayer nos se han gasificado, había niños, hay compañeras que están en gestación, no han respetado. O sea, nos han, totalmente ayer nos se han amedratado físicamente. ¿Cuántos trabajadores son? Somos más de 900 trabajadores. Muy bien, ahí está. La medida de presión que se ha instalado desde el día de ayer han decidido continuar sin levantar la misma, pero también la policía boliviana, a través de sus uniformados, está en apronte para resguardar esta infraestructura que pertenece al Ministerio de Trabajo, esperando solución a lo que pueda acontecer sobre este conflicto que se ha iniciado ya hace un par de días en la sede de gobierno, Fabiola. Sin duda, son varios días por los que atraviesa los trabajadores de La Paz Limpia, pronunciándose también en frente a la alcaldía. Sin respuesta alguna, John, ¿qué es lo que se espera en las próximas horas? ¿Cuáles serán las acciones a tomar? Por lo menos lo que conocemos es que hasta el momento no se ha llamado a una convocatoria, ni siquiera intento de diálogos en los mismos trabajadores del parte del Ministro de Trabajo, ni siquiera tampoco se ha tenido algún acercamiento con los trabajadores activos de La Paz Limpia, porque recordemos que los trabajadores que están en el sector de la alcaldía municipal son trabajadores despedidos los que quieren ingresar a la empresa para, obviamente, retomar sus fuentes de trabajo. Cosas distintas, pero también que tienen que ver con una misma empresa. John, el alcalde se encuentra en la ciudad de La Paz para poder ser un intermediario en esta situación, en este conflicto desde ya hace varios días, tengo entendido que por una representación boliviana... El alcalde municipal... Sí, sí. El alcalde municipal, te decía Richard, está de viaje, tenemos entendido que ya tendrá su pronto retorno a la ciudad de La Paz, pero que esto no solamente arrastra desde la última semana que el alcalde municipal salió de la sede de gobierno, sino ya va a ser un mes de que los trabajadores que piden su regreso a La Paz Limpia pues ya permanecen por al menos cuatro semanas. Y este conflicto ha comenzado esta semana para el reconocimiento de su sindicato de parte de los trabajadores, pero que es el pedido al sector del Ministerio de Trabajo. Bueno, también sabemos que lo que ellos quieren es poder negociar y hablar con el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Esperamos que esto pueda dar una solución pronta, pueda tener una solución pronta, John, porque sin duda son preocupaciones las que tienen los trabajadores que han sido despedidos. ¿Tú sabes aproximadamente cuántos despidos se registraron? 86 son los trabajadores que están pidiendo el retorno a La Paz Limpia, que han sido despedidos por diferentes motivos, han hablado de parentescos, han hablado sobre el tipo de irregularidades, en fin, son los motivos de despido, y los 86 permanecen en la medida de vigilia. Y acá son más de 900 de los trabajadores activos que están pidiendo atención por parte del gobierno, en específico al Ministro de Trabajo. Ahora, a estos 86 trabajadores de La Paz Limpia, se decía que en semanas querían atenderlos uno por uno para ver su situación, si podían ser reincorporados a la empresa. Sin embargo, ellos se mantienen firmes porque ellos quieren que sean atendidos todos, en un grupo, y obviamente que todos vuelvan al trabajo. Porque uno por uno ellos dicen, lo que quieren es desunirnos, lo que quieren es darle trabajo, no sé, a cinco, a seis, y a los otros, evitar lo que están pernotando, lo que es al frente de la alcaldía, ¿verdad? Muy bien, gracias, John. Estaremos atentos justamente con esta información. Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema. Yo tengo que decirles algo. Ustedes recuerdan que semanas atrás se había realizado un operativo policial en el que se encuentra a un grupo de hombres vendiendo material, o con material, en realidad, de pornografía. Sí. Pero lo trágico de todo es que además tenían pornografía infantil. Resulta de que se descubre que estas personas, reitero, detenidas atrás, semanas atrás, resulta que formaban parte de una red internacional de pornografía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que la pornografía vende tanto? Porque no solamente este fenómeno se ha presentado en nuestro país, sino recientemente en varios países de Sudamérica. Son tres bolivianos involucrados, hay más personas que están siendo investigadas. Eso es dentro de la red de pornografía en WhatsApp. Este es otro caso que nosotros ya habíamos tocado. Vamos a revisarlo. Señor de esto, por favor. Hace dos semanas atrás, la Fuerza Anticrimen dio a conocer que se logró desbaratar a una banda dedicada a la pornografía infantil. Del operativo se aprendió a tres personas, Rubén Caramamani, Henry Gutiérrez y Gary Valdivia, quienes fueron detenidos en Santa Cruz. Esas personas se encargaban de difundir imágenes de menores vía Internet y WhatsApp. En este puntual caso nos referimos a la explotación y a la explotación de imágenes de partes íntimas que corresponden a niños que van desde los 10 años, desde los dos años, hasta inclusive los 16. El primer director de la Fuerza Anticrimen, la banda desbaratada, pertenecía a una organización internacional, misma que ya ha sido desmantelada en otros países de Europa y Centroamérica, donde se conoce que al momento hay 39 detenidos, todos ellos miembros de una comunidad de pederastas. Se están realizando los estudios respectivos que han logrado acreditar que efectivamente dentro de los medios que poseían, me refiero a los teléfonos celulares, a los CDs y a los computadores que han sido incautadas o requisadas por el Ministerio Público, se ha encontrado esa información, que acredita que estos sujetos forman parte de esta red, estas y otras personas, de una red internacional que, como les decía, se dedica a la difusión. No es necesario que estas personas se hubieran participado en la toma de estas fotografías, simplemente de que las hayan difundido y ese es el caso. Contarles que dos jóvenes reportadas como desaparecidas el miércoles fueron halladas en un alojamiento tras un operativo policial. Al interior de este alojamiento, ubicado en la Avenida Buenos Aires, fueron halladas esta mañana tres señoritas, dos de ellas reportadas como desaparecidas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hay denuncias desaparecidas y una de ellas es menor de edad. Al haberse hallado a una menor, el caso será derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Lo que nosotros vamos a hacer es destituir a estas niñas a su hogar. Entendemos que en el caso de la persona que tiene mayoría de edad, él ya podrá disponer acerca de su vida, pero en el caso de la menor, él indiscutiblemente va a ser colocada, no solamente en conocimiento de su familia, sino también en conocimiento de la Defensoría de la Niñez. El operativo fue realizado por efectivos de la Fuerza Anticrimen en un control rutinario que vienen realizando a diferentes centros de descanso, donde también se encontró un ciudadano extranjero indocumentado. En el caso del ciudadano, del varón, este es un individuo de origen africano, camerunés, y se encontraba indocumentado. Esto ha motivado que sea conducido a estas dependencias conjuntamente al administrador, pues es un deber de los centros de hospedaje mantener un registro. Estos controles hacen notar la falta de cumplimiento de los propietarios a las normas que establecen que toda persona que ingrese a estos lugares debe ser registrada. Al día llegó hasta el alojamiento Botón de Oro, intervenido esta mañana por la policía. En el lugar, el encargado dio a conocer que solo recibieron el documento de identidad de una de las jóvenes y que ellas habrían ingresado esta mañana. Por otro lado, verificamos cuál es la situación en otros hospedajes de la zona, donde es evidente que hay personas que ingresan sin documentos, incluso rogando a las propietarias. Hay mayores de edad, se reagan, otro tiene, el otro no tiene, así igual recibimos. Los dos siempre no tienen siempre, los dos. Ante estos hechos, la policía recomienda que las instancias responsables de estos controles realicen operativos más constantes para evitar que se repliquen estas situaciones. Con 17 minutos de la mañana saludamos a Cochabamba, saludamos a Martín Colgue, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estarán las temperaturas en la ciudad? ¿Y cuál es la noticia de hoy? ¿Cómo están? Buenos días, amigos en toda Bolivia. Muy buenos días, con frío hemos despertado durante esta jornada. Hay 10 grados centígrados en este momento en la ciudad de Cochabamba. El panorama es este, el cielo despejado. La posibilidad de lluvia hoy realmente se elimina. En esta jornada de jueves queremos decirles que la temperatura llegará a los 28 grados centígrados. Por favor, tome este recaudo, es una recomendación. Quienes vivimos en Cochabamba, salga abrigado. Está haciendo bastante frío a esta hora de la mañana y ya las temperaturas están descendiendo durante estos días. Así que hay que tomar el recaudo necesario para evitar enfermarse, que puede resultar ser una molestia, en verdad, para todas las personas. En este día queremos destacar una lamentable información, la muerte violenta de una ancianita que, pues, según las investigaciones preliminares que ha dado a conocer la policía, la muerte sería producto de un robo y, lamentablemente, ella fue también estrangulada, violada y después la mataron. Los restos son trasladados hasta Santa Cruz, según nos han manifestado los familiares. Y, al mismo tiempo, hay una historia de por medio de un hijo con discapacidad que estuvo con la ancianita, con el cuerpo de la ancianita, por cerca de 48 horas. Vamos a estar con los detalles en algunos minutos, nada más, de este hecho lamentable que tenemos que informarles desde la ciudad de Cochabamba, Edison. Gracias, Martín. Este caso me deja sin palabras, pero vamos a estar contigo más adelante con toda la información que se genere desde la yacta querida. Saludamos a todo el país, le decimos muy buenos días, que arranque su mañana con toda la energía positiva. Así amanece la ciudad de La Paz desde la Juan de la Riva, en nuestra unidad móvil. Ahí está nuestro compañero John Guzmán, listo para toda la información que se genere. Y desde Cochabamba, como siempre, nuestro compañero Martín Colgué, levántese con toda la energía. Buenos días, Bolivia. Esto es Al Día. A ver, pese a exigir una ordenanza municipal que prohíbe la venta de sustancias sulfuradas como venino para ratas, esta sustancia se vende en puestos callejeros de forma indiscriminada. Está prohibida la comercialización de sustancias fosforadas, sale como veneno para ratas o los raticitas comúnmente conocidos. Sin embargo, realizando los controles por parte de la intendencia y de igual manera por parte del comando regional, bueno, hay mucha resistencia. Autoridades municipales manifestaron que se realizan operativos de control, pero los vendedores se dan modos para la comercialización de estas sustancias tóxicas. Lastimosamente este producto se caracteriza por ser generalmente clandestino, no se tiene, no se vende este producto en muchas farmacias, generalmente se lo vende en vía pública y el acceso a este tipo de productos es bastante fácil. La intendencia obviamente y la guardia realizan los operativos, pero como usted sabe, este tipo de negocios es más de gente ambulante que de puestos como tal. Recordemos que en pasados días se produjo la muerte de dos niños en la ciudad del Alto, porque encontraron una bolsita con veneno para animales y lo confundieron con caramelos y lo consumieron con fatales consecuencias. Y es por esta razón que las autoridades policiales y también municipales recomendaron a las personas a no dejar estos productos tóxicos al alcance de los menores de edad. Bueno, a continuación vamos a observar usted en 13 de lo que tendremos hoy para destacar en nuestra revista al día. Dos jóvenes reportadas como desaparecidas fueron halladas en un alojamiento tras un operativo policial. Hoy la directora de la unidad de trate y tráfico de la Policía Nacional nos va a dar detalles. Hallaron a una anciana que fue violada y estrangulada en la zona de El Paso, en Cochabamba. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Cochabamba estará en el día. Hoy nos acompañarán niños que ganaron la competencia nacional de robótica. Tiene la opción de competir representando a Bolivia en Dinamarca. Necesitan el apoyo de las autoridades. Y él es colombiano. Su fama lo está llevando a recorrer el mundo con su música. Canciones como El Perdedor sin contrato. Sí, es Maluma y llega a Bolivisión. Atención a todas sus fanáticas porque lo tendremos en nuestros estudios. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. ¿Molecias en los pies? En nuestro sector de salud al día vamos a hablar sobre la prevención y el tratamiento de las varices. Y conoceremos a la Misco Chabamba 2017. Ella estará en los estudios de al día desde la Yacta. La Alcaldía del Alto dota de mobiliario que beneficiará y mejorará las condiciones de unidades educativas de nivel inicial. Hoy es jueves de microondas. ¿Quieres recetas fáciles y rápidas? Hoy es el día que no te puedes perder la cocina de al día. El Gato Chef preparará un exquisito picante de lengua. A la cabeza de la Presidente de la Cámara de Diputados, mujeres parlamentarias del Movimiento al Socialismo repudiaron las declaraciones que hizo el sacerdote Pérez Iribarne, refiriéndose al estado civil de algunas autoridades de gobierno. Las legisladoras del Movimiento al Socialismo expresaron su indignación y molestia por las declaraciones que hizo un sacerdote en su medio de comunicación refiriéndose a autoridades de gobierno respecto al proyecto del Código del Sistema Penal en torno al aborto. ¿Hasta dónde se pretende llevar este tipo de actitudes? ¿Y así se pretende discutir o debatir un código del sistema penal? ¿Juzgando a las personas por su estado civil? En este sentido, aclararon y especificaron los alcances de la norma que muchos entienden como legalización del aborto, pero no es más que dar seguridad a la vida de personas, en especial menores de edad, que terminaron embarazadas al ser víctimas de abuso sexual. Lo que hace el Código del Sistema Penal no es legalizar el aborto, no es promover el aborto, no es resolver un problema de embarazo no deseado con aborto. Lo que hace el Código del Sistema Penal es profundizar las causales que ya hoy día están vigentes para que las mujeres que por alguna circunstancia extrema abortan no vayan a la cárcel. Eso es lo único que se está discutiendo. La Comisión de Constitución de Diputados continuará con el proceso de socialización del proyecto del Código del Sistema Penal este jueves 20 de abril en Oruro, el próximo jueves 27 en Cochabamba y el viernes 28 en Sucre. Ayer se han registrado, cambiando ya de tema, protestas frente al Palacio de Telecomunicaciones y claro que es lo que ha sucedido, pues el conflicto por la anunciada rescisión del contrato con Corsán también ha afectado a aquellas personas que han prestado de alguna u otra manera sus servicios para esta empresa española. Por más de una hora este fue el panorama en la puerta posterior del Palacio de Comunicaciones. Gente que prestó sus servicios o empresas subcontratadas a Corsán retuvieron este vehículo oficial creyendo que en su interior se transportaba un alto representante de la empresa española. Estábamos trabajando en ese proyecto hasta que el 31 de marzo la empresa Isolux Corsán se fue del país. Los minutos pasaban y la tensión crecía, la vía estaba bloqueada y vanos eran los intentos de la policía por retirar a la gente. Finalmente cuando sumaron un número considerable que superaba a los manifestantes, es de esta manera que la policía logró hacer que el vehículo oficial se libere del eventual bloqueo. En horas de la mañana los ministros de Obras Públicas y de Energías confirmaron la decisión del gobierno de rescindir los contratos con la empresa española Corsán y proceder a la ejecución de las boletas de garantía. Nos corresponde el tomar acciones legales por los perjuicios, daños que se han ocasionado por esta situación. Es irresponsable la actitud que ha tomado la empresa, reiteramos esta situación. No existe buena voluntad por parte de la empresa y es algo que está definido, está totalmente claro. Con el tema de las boletas que han sido ejecutadas, ya se han notificado los bancos. La empresa Corsán Corvián estaba a cargo de construir la carretera Ixiam a San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas. La oposición critica la decisión del gobierno. Entonces no me parece correcto que se haga esto porque resulta que ellos se llevan el doble o el triple de lo que están depositando como boletas de garantía. Le pedimos al ministro, al gobierno nacional que extreme todas las medidas legales que sean necesarias para lograr que esta empresa responda ante el Estado boliviano y sobre todo responda a ese gran número de empresas que han sido estafadas por esta empresa. Tras enterarse de que el gobierno decidió ejecutar las boletas de garantía por el incumplimiento en dos obras, Corsán Corvián, a través de un comunicado de prensa, aseguró que no hay razones para la ejecución de las boletas y demandó que de concretarse el proceso el dinero sea destinado al pago de sus acreedores. Además, pidió una negociación. Pero justamente sobre este tema los políticos ven acertada, como la decisión del gobierno de rescindir contrato con la empresa española que debía haber construido la carretera Ixiamas-San Buenaventura. Por incumplimiento del contrato, esto ya no se realizará. Después de conocer que el Ministerio de Obras Públicas rescindió contrato con la firma española Corsán Corvián, que estuvo construyendo la carretera Ixiamas-San Buenaventura y anunciaron además la ejecución de las boletas de garantía, las opiniones en el país no se dejaron esperar. Por ejemplo, la oposición aseguró de que es una buena medida, pero también deberían revisarse otras obras grandes que deberían ser investigadas. Pero no es la única, no es la única. ¿Qué es lo que han cumplido? Si ese es el tema. ¿Y qué llega a buen puerto? Nada. Por su lado, el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, también mostró su satisfacción con la acción del gobierno de rescindir contrato con la firma española. Hay una política clara en nuestro gobierno nacional, liderizado por el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera, que todos los contratos para la construcción de obras que se vayan a adjudicar, ya sean empresas nacionales e internacionales, deben cumplir con un requisito obligatorio, que en el momento de la adjudicación deben presentar su boleta de garantía. Si aquellas empresas hayan mostrado su solvencia, su capacidad económica, su maquinaria, para construir una determinada carretera, como en este caso el de San Benaventura, y no han cumplido los contratos, se han hecho vencer con los plazos, o están buscando recién financiamiento o préstamo, lamentablemente la norma ahora es bien estricta. Según se conoce, las boletas de garantía de la firma española están evaluadas por 34 millones de dólares. Estas mismas serán ejecutadas este jueves, según información del Ministerio de Obras Públicas. A ver, vamos a revisar la siguiente noticia, se trata de un teniente coronel que es denunciado por cobrar por cupos de ingreso a la ANAPOL. Más de 10 mil dólares habría estafado un teniente coronel de policía tras ofrecer cupos asegurados en la Academia de Policías, esto en diferentes fechas a madres de familia, quienes lo único que querían era poder ver a sus hijos formar parte de la institución Verde Olivo. Según cuenta una de las víctimas, el teniente coronel captaba a sus víctimas en los regimientos, donde tenía acceso a sus camaradas de bajo rango. En este caso, esta mujer le entregó 2.700 dólares por el ingreso a la ANAPOL, mismo que jamás llegó. Nos ha pedido un monto de dinero, ¿para qué? Para entrar a la academia, para entrar a la policía, como, ¿cómo se puede decir?, para hacer, para funcionar a la policía. Otra madre también cayó en la trampa del teniente coronel, quien le aseguró que su hijo ingresaría a la academia sin ninguna dificultad. Para ello le son sacó 6 mil dólares. ¿Qué le dice este coronel? Me dijo que iba a entrar mi hijo, porque me dijo que, aunque apruebe, igual no va a poder entrar con su cabeza, me dijo, siempre paga, me dijo. Por eso yo le he tenido que dar a él. ¿Cuánto dinero le dio? 6 mil dólares. En otro caso, esta madre de familia le habría entregado 2.700 dólares y 400 bolivianos que se prestó del banco, con la esperanza de que su hijo ingresaría para poder ser policía. Usted tiene su hijo, métalo, señora. Mañana pasado mismo ya, el día sábado va a salir en el diario su nombre de tu hijo y a la próxima semana, a fin de mes, yo creo que ya va a trabajar tu hijo. Es bien lindo que nos ha lavado la cabeza. Según los papeles con los que cuentan estas mujeres, las mismas habrían sido obligadas a firmar un documento por una simple deuda. Eso no es una deuda, es un dinero que nosotros le hemos dado para ingresar a la policía. Totalmente nos ha estafado este coronel, no sabemos dónde ya más acudir. Yo quisiera que la gente que nos está viendo, que se una con nosotros, porque no somos nosotros nomás, somos varios. Todas estas denuncias son de conocimiento del comandante general de la policía, quien ya instruyó una investigación interna pormenorizada hacia el teniente coronel, Edi Murillo Mostajo. Sí, hemos tomado conocimiento de un jefe policial. Lamentablemente este jefe policial ha estado engañando, estafando prácticamente a unos ciudadanos que seguramente les ha ofrecido y que los ciudadanos también incautamente han caído a las manos de este funcionario o servidor público. Mi comando ha tomado la determinación de hacer las investigaciones a través de nuestro sistema disciplinario y evaluándolo todo ello, vamos a ponernos otros en manos de la justicia ordinaria. Según las denunciantes, existirían más víctimas del teniente coronel que habría llegado a cobrar montos similares, que fueron una simple estafa. La bebé del vicepresidente Álvaro García Linera ha sido dado de alta junto a su esposa. Ambas gozan de buena salud. Claudia Fernández, esposa del vicepresidente Álvaro García Linera, recibió este miércoles la alta médica de la clínica CEMES de la Ciudad de La Paz, donde permaneció desde el pasado lunes, luego de dar a luz a su primogénita Alba. Bueno, aquí despidiéndonos de la clínica, dándole la bienvenida a Alba, llevándola al lugar, a la casa, agradecidos con toda la gente que nos ha expresado su cariño, su amor, nos han mandado obsequios, mensajes, y realmente Alba y yo nos sentimos muy felices, al igual que Álvaro, porque es una niña muy sana, afortunada, yo creo que lo más importante en este caso era que ella nazca sanita. Entre tanto, el papá primerizo se mostró muy contento, ya que tanto su esposa como su pequeña hija están por fin en casa. Ya llegó, ya está, ya almorzó, entonces tiene cuatro horas, tres horas y media para poder dormir, y ya eso de las, ¿qué?, las tres de la tarde, tres y media, habrá que prepararle nuevamente su ración de lechecita. La pequeña Alba nació el pasado lunes con un peso de tres kilos con 500 gramos, y 53 centímetros de altura. Vamos a cambiar de información, estremecedor es el caso que le presentaremos a continuación, y se ha suscitado en Cochabamba, y se trata de un hombre que convivía nada más y nada menos que con el cadáver de su madre. Lo hizo durante aproximadamente 48 horas. Después de que nosotros le presentemos la nota, vamos a estar conversando con el coronel Iván Luque, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia allá en Cochabamba. Ella era doña Damiana Rojas Mamani, tenía 89 años, su cadáver fue hallado en el piso de su habitación. Su vivienda estaba ubicada en la zona del paso, tenía múltiples lesiones visibles, habría sido violada y estrangulada. La anciana vivía con uno de sus hijos de 62 años, pero que padece de un cierto grado de deficiencia mental. Él habría convivido con el cadáver de su madre por al menos 48 horas. ¿No se dio cuenta del cadáver de su mamá? No, no, no. Él casi no llega a entrar al cuarto de él. O sea, está más en su cuarto, sale afuera, pero al entrar no dice nada. Ahorita él no sabe, es como un niño, digamos. Un niño que está ahí, solamente come y nada más. Doña Damiana era madre de cuatro hijos. Hace algunos meses ya habría sufrido un robo en su vivienda. En aquel entonces, según uno de sus hijos, su madre tuvo que disimular que estaba dormida, para evitar que la atacaran. Anteriormente ya habían entrado, a su cuarto de ella mismo entraba a robarle, y porque mi abuelita se hizo la dormida, que no estaba ahí. Se tapó todo, porque mi abuelita, según nos decía, reconoció que eran sus vecinos. Aparentemente, quienes cegaron la vida de esta anciana, lograron robar una garrafa y los ahorros de la víctima, cerca de mil bolivianos. Sus hijos presumen que los autores son vecinos, que escucharon a la víctima que tenía dinero para comprar una vaca. Son los vecinos, son los sucesos, y yo sé que ellos lo saben y cómo está, y cómo lo han estudiado bien a mi abuelita, pero tiene que pagar eso, y tiene que pagar, porque nosotros no lo vamos a dejar ni un rato. La autopsia reveló que la víctima tenía múltiples fracturas en el tórax, y confirmó que fue vejada sexualmente. La policía se moviliza para esclarecer este caso. Martín, definitivamente a todos nos ha llamado la atención esta situación. Buen día. Bueno, las circunstancias son realmente tremendas. Héctor, lo que hemos escuchado también en el relato que realizaba Jayce Alanes, pero hay que remarcar, el cuerpo ha sido trasladado, el cuerpo de esta ancianita hasta Santa Cruz. Ayer nos han dado a conocer así sus familiares, y ahora con el coronel Iván Luque queremos conocer más detalles. Coronel, gracias por acompañarnos. Gracias. Las circunstancias son realmente macabras de lo que ha ocurrido. ¿Hasta dónde ha avanzado la investigación inicialmente? Buenos días. Muy buenos días, Martín, y a la amable teleaudiencia del medio. Referí de manera puntual que, bueno, no hemos desmayado la dinámica investigativa, en este caso, por demás macabro. Hasta el día de ayer, inclusive caída la noche, hemos estado coordinando acciones con la autoridad fiscal. Y bueno, si bien los pormenores refieren un extremo grado de violencia hasta dar muerte a esta persona, un documento concluyente significa para nosotros el documento emitido por el médico forense, el cual nos da mayores luces para esclarecer este caso. Y bueno, a lo mejor sería un poco truncar la labor investigativa, referir algunos detalles, pero categóricamente decirte, Martín, que estamos trabajando el caso en un afán de dar con él o los autores de este macabro hecho. Estrangulada y violada. Esos son los elementos iniciales que se han dado a conocer. Si bien existe evidencia física de estos extremos de violencia, finalmente la médico forense ha concluido que la causa de la muerte se ha debido a un trauma toráxico grave. Es decir, en un lógico, a una lógica interpretación, el autor habría presionado a extremos sobre la humanidad en el tórax de la señora. Ha fracturado más de siete costillas, las cuales han penetrado en el tejido de los pulmones. Ha ocasionado un shock hipovolémico, obviamente, hemorragia interna, y por eso es que se tenía a sola vista la expulsión de fluidos por las cavidades de la humanidad de la señora. Los familiares referían que había un pariente que tenía un grado de discapacidad, que estaba con ella y que prácticamente estuvo 48 horas con el cuerpo de la anciana. Eso es lo que se refiere en los familiares. Obviamente, el primer centro de atención para nosotros han sido ellos a la hora de indagar antecedentes previos a este macabro hecho. Llamó la atención, por ejemplo, cómo o el porqué de que la señora vivía sola, entre comillas, teniendo a una familia relativamente numerosa que estaba cerca de ella. Pero ha sido una de las hijas, concluyentemente, que se refirió que si ella vivía sola era porque ella lo había decidido. Ella no quería incomodar a sus hijos en su pensar, digamos, hasta podría decirse un tanto ingenuo. Sin embargo, estamos rebuscando, estamos investigando el caso. Obviamente, los elementos que proporciona la familia son de mucha valía, de mucha utilidad y, obviamente, esperamos tener resultados ya en el transcurso del día. Me imagino que estas declaraciones, el hecho de que, por ejemplo, presuman que hay un círculo muy cercano, vecinos, que podrían participar de esta situación, también es parte del trabajo que están realizando, ¿verdad? Naturalmente que sí. Prácticamente mañana, tarde y noche estamos en el lugar. Un poco dificulta el hecho de que es prácticamente una zona periurbana. Encajamos en un escenario casi de campo. No existe, digamos, el elemento seguridad visible a la vista. Tenemos muros perimetrales que no tienen más de un metro de altura. O sea, son varios elementos los cuales hay que analizarlos y, obviamente, no tendríamos que equivocarnos a la hora de emitir criterios sobre el caso. Héctor, ¿tiene más consultas? No, ninguna, Martín, ninguna. Simplemente apoyamos a que las investigaciones continúen los procedimientos legales que corresponden para, bueno, pues conocer más acerca de este estremecedor hecho allá en Cochabamba. Quiero agradecerte mucho, Martín, por la gentileza que has tenido en la entrevista y también agradecer al coronel Iván Luque, director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia allá en Cochabamba, quien también nos ha brindado algunos pormenores dentro de la investigación. Ambos, muchas gracias y buenos días. No se pierda, por favor, la sorpresa que le habíamos anticipado acá en Al Día. Ya sea lista, se prepara, se está colocando el maquillaje, algunos toques finales. Maluma está en nuestra revista para que usted pueda disfrutar de su música. Solamente acá en Bolivisión le vamos a traer esta sorpresa porque ya viene, le repito, sea lista, en instantes en Al Día. Comienza el desayuno en cinco minutos. Y ahora sí comenzamos la mañana con felicidad porque hemos llegado al sector del desayuno en tan solo cinco minutos. Gato, ¿qué haces ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué haces a usar? Bueno, Gato, ¿qué prepara su día? Oye, todo el microondas. Ese juego es de la alegría y el juego es de microondas. A ver, unos huevitos, unos preparados y bastante originales. Eso de los huevos me rayó que prefere ese microondas. A ver, pero enséale a toda la gente, por favor. Perfecto. Ponemos el cronómetro primero que eres de él. ¿Qué va a ser? No, vamos al medio del cronómetro directamente. Ya, cronómetro en batalla, señor director. Comenzamos en tres, dos, uno, tiempo. Ya, comenzamos. Huevitos. Huevitos. Vamos a estas, se llaman omeleteras, ¿ya? Es un envase especial para... Son envases para microondas. Dos maneras. Si es que no tuvieran ese envase para microondas, un platillo, otro encima. Esta sí está bonita porque lo encontré. Un platillo, otro encima como tapita. Como tapita, exactamente. Muy bien. Se puede improvisar, muy bien. Se puede, se puede improvisar. Llevamos a microondas. Mira, es que... Ay, es que el gato es el gato. A ver, un minuto, 30 segundos por huevo, por si acaso. Un minuto, 30 segundos por huevo. Por huevo. Vamos a utilizar unos pimientos morroles. ¿Pimientos morro? Sí, vamos a cortar unos aritos. Ay, qué buenos temas, la poniendo. Todos los jueves. Jueves de clásico, claro. Inspirado. Y acá va a ser el que está enamorado de cuatro babies. Está en el estudio. No, pero ya viene, ya llega. Ya se aproxima. ¿Quién? En cuestión de minutos. El que está enamorado de cuatro babies. Está aquí la cocina. Está la cocina. ¿Ya está aquí? Ya está. Si te viene, está en la cocina. Ya está aquí. Una le presta, la otra le envía, una de gratis. No sé cómo la cosa. Otra le envía, otra al cortado, otra en anticrético. Ya estamos. Oye. A ver qué estamos haciendo, gatito. Fantástico. Estamos llevando nuestros pimientos morrones. Ajá. Ya estamos. A ver, cantos, tres segundos más. Y ya se siente el olorcito a huevo, ¿eh? Este huequito, a ver, un poquito, diez segundos más. ¿Usted de acuerdo al microondas que tenga, tiene que ir calculando? Sí, es 30. Esos que son más fuertes, otros que son más suaves. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más? Un jugo de manzana. Ah, bien, eso es para el jugo. Un jugo de manzanita. Y en este caso, el jugo de manzana yo lo voy a mezclar con jengibre. ¿Con jengibre? Y con leche. Qué bien. ¿Tatito ya está? Sí, ya está. Vamos a meter todo. ¿Cómo aumenta la dispensa el jengibre? Después, sí, el jengibre tiene unos poderes muy curativos. Y dice que sirve para la tos, ¿no? Sí. Es lo que tengo que tomar. Leche, leo, leche. ¿Está bien? Sí, perfecto. Nuestros morrones igual. Un minutito. Nuestros pimentones. Pimentones, pimientos, morrones, morrones, pimentones de la manga que hay. Ajá. ¿Un minuto también? Sí. Ah, ya. Ya tenemos el jugo. 30 segundos del jugo, señores. ¿Qué es eso? Estéreo, estéreo. Un poquito de estéreo para darle. No está listado. No suba, pero que no te levante las calorías. Ya está eso, ya está, ya está. Ok. Bueno, comenzaremos a armar nuestros... Ay, ya está el huevo, mirá. Ya está el huevito. Ya está el huevito. 35 segundos le puso el... 35, 30, más o menos 5, no va a afectar a nadie, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos, no afecta. No afecta. Ni te hace rico ni te hace pobre. ¿Qué se ve? ¿Dale, quitas de agua? Ah, que sí, ya tenemos tu viaje, casi dos minutos. Exactamente. ¿Dónde se va el viaje? El fin de semana, querido gato, me estaba preguntando. Se va de su nombre. Azucre me voy. Azucre, me estaba preguntando, amigos. Azucre. Azucre. ¿Cuándo viene, mi querido gato? El fin de semana. ¿Me pediste si queréis algunos lugares? Vete a la calle de Nicolás Ortiz. Hay una secuencia de cafés ahí, algo tranquilo, te digo, ¿no? Para tomarse un café, echarlo un ratito, buena música, luz tenue. Oye, romanticón. ¿Usted qué es conquistador? Claro, romanticón, justo para el gato. Sí, señor. Ay, ay, ay. No me destroce la cocina. Un invitado. Por favor. Ahora vamos al huevito. ¿Está bien? No es médico, no lo hago yo. En serio, no lo hago yo. Mirá. Acá, ahí pasa. Miren esto, chicos, realmente está genial. Qué bonito se ve. Se ve muy bonito. Este huevito que es rico, este es para mí, ¿eh? Sí, porque está como un huevito de la escopa. Hay que tener un huevito que no tenía. De repuesto. A tener repuesto más inclusive, gatito. Sí, claro. Mami, ponemos un poquito de mayonecita. Encimita. No nos olvidemos. Pimientita. Tampoco nos olvidemos. Salsita. Y para aportar un poquito del valor nutritivo, le pones trigo encima. Ah, mirá. Trigo. Trigo encima. Oye, qué rápido. Y todavía no es hora. Rápido, nutritivo. ¿Cuántos segundos ya está listo? Bien, menos de 10 segundos. Ajá. Y decimos. Cuenta regresiva a partir de este momento. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y está listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Y todo el microondas. Dime una cosa, ¿no es un poquito pesado el trigo con la mayonesa? No, para nada. Lo que pasa es que hay mitos son malos. Lo mismo te iba a preguntar. El huevo con mayonesa, trigo. ¿Qué? ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Un huevo con mayonesa? Sí, sí. ¿Un huevo con mayonesa? Cada mañana nos ven. Ayer que estaba en el supermercado Hipermaxi. Dijo, todas las mañanas los vemos. Estoy hablando de Janet Daza y Esther Marisol. Les mando un saludo, como se los había prometido. Un beso. Que todas las mañanas nos ven. Dicen que desde las 6 hasta las 9. Qué bien, gracias. Esther Marisol. Esther Marisol. La toca ya. Ahí está un beso enorme para ellas. Ahí sigue el saludo. Más adelante. Más adelante. Como es jueves de microondas. Vamos a realizar un ají de lengua. Como quieras llamarlo, picarte de lengua, aquí de lengua, es igual. Y también al microondas. Y también al microondas. Va a estar delicioso. 7 de la mañana en punto. Señores y señores, a la lista de si tienen que ir a la universidad, si tienen que ir al colegio, si tienen que ir hacia su oficina. Acá en la revista al día cerramos nuestro sector. Nuestro desayuno en 5 minutos. Gracias. Vidas, construyendo futuro. Misión búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Bien, personas desaparecidas. Carola, Eliana, Córdoba, Luna. De 27 años, desaparecida en La Paz. Viste pantalón negro, abrigo azul, zapatos azules. Cualquier referencia al teléfono. 6, 5, 6, 7, 6, 2, 49. Personas desaparecidas de La Paz. Carlos Jonathan Daza, de 19 años. Viste. Jeans negros, canguro con capucha, botines, beige, mochila ploma. Referencias al 7, 7, 1, 78, 22. Personas desaparecidas de La Paz. Las hermanas Maricel Mendoza Casas, de 16 años. Y Miriam Mendoza Casas, de 13 años. Cualquier dato de EGASA, 7, 20, 89, 5, 14. Estamos en nuestro sector de personas desaparecidas. Baby. Oiga. ¿Por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué tal? Lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Sí. Quiero mostrarles algo, por favor. Miren lo que tengo acá en mis manos. Por favor. Mi querido Nico. Un primer plano, por favor. Mi querido Macario. Bueno. Bueno, se lo veníamos anunciando porque hoy va a estar con nosotros este talentoso colombiano, exitoso con sus temas como Borroca C. Sin control. Sin control. Sin control. Estoy enamorado de cuatro veces con una canción que es Jesús, La Temperatura. Desde esa noche, es justamente la canción que estamos nosotros escuchando de fondo, el video de Thalía junto a Maluma. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, yo de ti, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, yo de ti, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor, quiero llenarte de ti. Oye, Héctor, mientras muchos pagan para ir a sus conciertos, para poderlo ver desde cerca, hoy somos privilegiados. ¿Por qué? Hoy lo vamos a tener, ¿no? Así es, hoy lo vamos a tener. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Maluma, que ha llegado hasta las instalaciones de la Red Bolivisión, que ha llegado hasta el día. Yo sé que las chicas ahí en su casa están... ¡Ah! Tranquilas, por favor. No es el único éxito que ha consagrado a este colombiano como uno de los mejores dentro de la Billboard, sino también algunos otros éxitos. Lo que ustedes aprecian acá es una gaviota. Es una gaviota que ha logrado obtener allá en Chile. Y les vamos a contar de qué se trata, cómo la ha llegado a obtener, en qué momento y a raíz de qué. Y es que ahora estamos hablando de que es uno de los artistas más pesados en el reggaetón. O sea, ya no es uno de los chicos, ya es uno de los grandes. Ha hecho dúos con diferentes artistas, Thalía, Shakira, Ricky Martin. Ay, qué... Por favor, vente para acá. Vente para acá. Bueno, que no se diga más. Vente para acá, vente para acá. Que no se diga más. Junto nuestro redoble de tambores está acá en los estudios de la Red Bolivisión. Estén al día nada más y nada menos que... ¡Maluma! Y a vos, ¿qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a su otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Qué bien, mamá. Él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me fuerte la mano, volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si te engañan, no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé qué vaya, pero no hay otro como yo. Oye, mamá, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me fuerte la mano, volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si te engañas, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Está claro que tú eres ese alguien mejor. No sé qué falle, pero uno y otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me fuerte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si me suspira que no, que no, que no. Yo, baby, y te hablo claro. Tras del bunker, Atlantic Music. Es el pretty boy. Pretty boy, baby. Hey, DJ. Channel Genia. Los Red Vines. Atlantic Music. Dímelo, Mickey. Es esa. Y yo soy Maluma, baby. Sabes que no te hace el amor. No te trata bien. Y que yo fui el primero en tu vida. Fuerte el aplauso para Maluma. ¿Cómo estás, parcero? Sí. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal, Maluma? Tranquilo el viaje, tranquilo el trayecto. Sí, tranquilo. Llevamos dos días acá y súper tranquilo. La altura afecta un poco, pero sí, está bien. Oye, qué buenos tus lentes. Sí, se ven muy bien. ¿Me los prestas? A ver. ¿Cómo lo trata Bolivia? ¿Cómo lo trata la ciudad de La Paz? No, buenísimo. Son gente muy respetuosa y nada, una tierra muy linda. Muy linda. Todo, todo bien. Bueno, a ver, queremos comentarle. Él es Brandon Joao, el doble oficial de Maluma. Ganador del premio también en Villa del Mar. Felicidades por este gran premio. Claro, muchísimas gracias. Yo quiero preguntarte, ¿de dónde nace o desde cuándo la idea de ser Maluma? Mira, no fue una idea que a mí se me ocurrió. En realidad fue como una joda o una broma entre amigos. ¿Ya? Porque hicimos una apuesta y el que perdía tenía que raparse entero. ¿Me entiendes? Ya. Luego de eso empecé a ir a discoteca, a boliches. Y me empezaron a decir, hey, ¿te parece mucho? Hagamos algo. Quizás podamos tirar un playback en una discoteca. El dueño de discoteca me dijeron. Nos tiramos una vez y luego de eso, bueno, fue un éxito y empezamos a hacer diferentes discotecas en todo Chile. Oye, qué increíble, qué increíble. ¿Cuál es tu experiencia allá en Villa del Mar? No, la experiencia es súper buena. Igual nervios humanamente hay allá y nada, mucha gente, mucha expectación y nada, me gustó demasiado. A ver, cuéntanos un poco. Estamos viendo unas imágenes. Esto es parte de tu presentación. Claro, esa fue la competencia. Esa competencia son cinco Malumas que son chilenos. Y, bueno, compiten para poder ganarse la gaviota que sea el doble oficial. Es lo que se hace para Viña, sí. ¿Cuál ha sido la parte más difícil para poder interpretar a Maluma? ¿Qué es lo que te ha costado más? Mira, lo más difícil en realidad siempre ha sido la tonalidad de voz cuando estás en el escenario. Nada más. Es lo más difícil. Porque la ropa siempre me ha gustado. La ropa siempre me ha gustado. Ya, ahora. Me estás diciendo que todo empezó por una broma de que te derrapaste y, bueno, dijeron, ¿te pareces a Maluma? Personalmente, ¿te gustaba antes Maluma? Mira, igual me gustaban un par de canciones. Sí, pero luego de esto y todo lo que surgió después de hacer mi primer show, ahí me tiré con todo. Ya empezó a gustarme más porque en realidad tengo que vestirme como él y estudiar la emoción. Y allá en Viña, mientras fue el evento, ¿lograste tener contacto con él? Sí, antes fue, antes. Antes de poder subir él al escenario pudimos tener un encuentro ahí en Concon, que se llama ahí, la ciudad donde él estaba ubicado. Hicimos una toma con otro canal, otro medio y pudimos estar juntos ahí. Igual estaba reocupado él y pudo ir rápidamente a Viña, pero sí tuvimos contacto. Bueno, ¿y cómo es eso de que estás enamorado de cuatro babies? Sí, bueno, yo soy sincero, estoy enamorado de cuatro babies, pero siendo sincero nada más. ¿Tienes amor para todas? Sí, sí, sí. Bueno, estabas en una gira internacional en Argentina, estuviste y ahora vas a estar en una gira también aquí en Bolivia, ¿verdad? Claro, en Bolivia estaba haciendo promoción ahora esta semana y bueno, mañana vamos a estar en Tarija, en la Expo Tarija, la segunda edición, para que puedan ir mañana a espectacular el evento. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas y como mi cuerpo te calienta, dímelo en la cara y no mientas. Debemos de jugar. ¡Ah! ¡Bien! Sí, sí, vale, sí. Oye, ¿y qué tal? ¿Es cierto que habéis hablado hoy de por medio con Ricky Martin? No, 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 no. Sí, se desmiente todo. Me encantan las mujeres, de verdad que sí, me encantan las mujeres, sí. A ver, ¿qué le espera a Maluma de aquí en adelante? Obviamente después de Bolivia, después de hacer esta gira por nuestro país, ¿qué se viene? Mira, si viene una segunda gira, sería en junio, julio, ahí abarcaríamos Paraguay, Uruguay y sí es que Brasil. Así que estamos con todo. Ahora estamos haciendo promoción y bueno, me ha salido súper bien Argentina, Bolivia, aprovechando estos dos países que son una potencia en realidad en la música y nos ha salido todo bien. Ahora estamos en promoción y bueno, me quedo hasta la otra semana, hasta el 30 de abril, acá en Bolivia. ¿Qué es lo que caracteriza a Maluma? Maluma, su estilo, más que todo es su estilo. Bueno, su vestimenta, claro, los rubios. Sí, 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 la forma de hablar en realidad a todos les gusta cómo hablan de repente los parceros y todo eso y Colombia. Venga, mi parcero, venga, dice una cosa, ¿y a usted cómo le gustan pues las muchachas, las mujeres, le gustan las extubretidas, las rubias, las morenas, las chiquititas, las bajitas? Me gustan las rubias, de verdad, ahora sí me gustan las rubias. ¿Ahora sí me gustan las rubias? Escucha lo que acaba de decir, ahora sí le gustan las rubias. Ahora sí que me gustan y de verdad, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y de verdad confirmo que las mujeres son bien bellas acá en Bolivia, de verdad que confirmo que son bien bellas. Muchísimas gracias, Maluma, qué lindo. Maluma, ¿qué es lo que te haces? Casado, viudo, divorciado. No, estamos solteros acá en Bolivia, solteros. Ah, acá, acá. Es que tengo cuatro babies, pero si no... Ah, acá está soltero. Acá está soltero. Ella también está soltera. Ah, sí. Acá, siente. Acá y afuera. Acá y afuera. Debería cuatro babies también, ¿no? Bueno, felicitarlo. ¿No vas a cantar otra canción? Sí, para despedirnos. Sí, puede ser, dale, si ustedes quieren. ¿Porro café, puede ser? Vale, vale. No hay problema, sí, buenísimo. Como ustedes, nuestro invitador oficial de Maluma en Al Día. El deble. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé. Dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos. Las botellas que nos tomamos, a la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Yeah, yeah, pretty boy, dirty boy, baby. Y yo soy mal humo, baby, oh no. Good boy, que viene el DJ y Chanel Ganyo. Good boy, un lene, Atlantic Music. Que yo, mi reina, como así que no se acuerda. Hicimos el amor, la pasamos bien. Y no es el que no lo pasé. 7 de la mañana con 17 minutos. Y más adelante vamos a estar tocando un tema que realmente genera mucha controversia. Y se trata de un operativo realizado por la policía donde, aunque usted no lo crea, encontraron a dos jóvenes reportadas como desaparecidas. ¿Qué pasa en estos alojamientos donde se hacen los controles? Hoy en Al Día tocamos el tema junto a la policía. A ver, estamos en el mix de la lectura y justamente tenemos avances importantes. Porque fíjese usted, en el Puma Catari se van a realizar diferentes lecturas y van a empezar a concientizar a la población que se suba al Puma Catari para que disfrute de un buen libro. Pero para explicarnos más sobre el tema, estamos Juan Manuel Miranda, jefe de comunicación de La Paz Bus. Juan Manuel, buenos días. Si nos puedes explicar, por favor, esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la estación de transferencia de La Paz Bus. En este acceso hacia los andenes de los buses, hemos habilitado una especie de sala de lectura que le va a permitir a los usuarios, antes de abordar los buses, tomarse un tiempito para leer. La actividad se va a desarrollar este día viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos una serie, una colección de textos producidos por nuestra Secretaría Municipal de Culturas, que son la base para poder desarrollar esta actividad. Adicionalmente a esta sala de lectura vamos a montar un equipo de sonido que va a permitir a una serie de autores, escritores, leer fragmentos de sus obras, de sus novelas. Y así mismo, toda aquella persona que desee leer puede venir a esta sala de lectura que vamos a habilitar para que pueda también compartir fragmentos de los textos favoritos. En los buses, precisamente, a partir de las 4 de la tarde, vamos a entregarles parte de estos textos a nuestros usuarios para que en el trayecto hacia su destino puedan leer. Y obviamente, aquellas personas que tengan sus propios textos, sus propios libros, también lo van a poder hacer. La idea es fomentar la lectura y obviamente, pues, sumarnos a esta actividad que viene desarrollando la Secretaría Municipal de Culturas. Culturas va a tener más de 30 espacios, junto con la Cámara del Libro y otras entidades relacionadas al rubro, que también van a desarrollar diversas actividades, como lectura de libros, juegos para los niños, tertulias, charlas, interacciones. En fin, como gobierno municipal, el Puma Catari y la Secretaría de Cultura se están trabajando de forma mancomunada para, en el marco del Día Internacional del Libro, sumarnos a esta fiesta. Excelente iniciativa, sin duda. Usted la puede aprovechar de 3 de la tarde a 9 de la noche para poder disfrutar de un buen libro mientras se traslada de una zona a otra dentro de la ciudad de La Paz. Y, por supuesto, de esta manera promover, incentivar, tanto a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a disfrutar de un buen libro. Gracias, Juan Manuel Miranda, jefe de comunicación de La Paz Bus. Se lo vemos anticipado. Dos jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas llegan a ser encontradas, aunque usted no lo crea, dentro de un alojamiento. Esto después de un operativo policial que se lleva adelante. Después de mostrar la nota, nosotros vamos a conversar con la teniente Gaby Coca Maldonado. Ella es jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas y también con el subteniente Denisa Paza, el exoficial de investigación, quienes nos van a explicar un poco y vamos a ahondar en el tema. Al interior de este alojamiento, ubicado en la Avenida Buenos Aires, fueron halladas esta mañana tres señoritas, dos de ellas reportadas como desaparecidas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hay denuncias de desaparecidas y una de ellas es menor de edad. Al haberse hallado una menor, el caso será derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Lo que nosotros vamos a hacer es destituir a estas niñas a su hogar. Entendemos que en el caso de la persona que tiene mayoría de edad, ella ya podrá disponer acerca de su vida, pero en el caso de la menor, ella indiscutiblemente va a ser colocada no solamente en conocimiento de su familia, sino también en conocimiento de la Defensoría de la Niñez. El operativo fue realizado por efectivos de la Fuerza Anticrimen en un control rutinario que viene realizando a diferentes centros de descanso, donde también se encontró un ciudadano extranjero indocumentado. En el caso del ciudadano, del varón, este es un individuo de origen africano, camerunés, y se encontraba indocumentado. Esto ha motivado que sea conducido a estas dependencias conjuntamente al administrador, pues es un deber de los centros de hospedaje mantener un registro. Estos controles hacen notar la falta de cumplimiento de los secretarios a las normas que establecen que toda persona que ingresa a estos lugares debe ser registrada. Al día llegó hasta el alojamiento Botón de Oro, intervenido esta mañana por la policía. En el lugar, el encargado dio a conocer que solo recibieron el documento de identidad de una de las jóvenes y que ellas habrían ingresado esta mañana. La primera vez que han ingresado ahora, habría de dos o tres chicas que se han ingresado, pero solo una chica que tenía el carnet. Ya nos ha entregado uno, nos ha dado un teléfono de la universidad. Por otro lado, verificamos cuál es la situación en otros hospedajes de la zona, donde es evidente que hay personas que ingresan sin documentos, incluso rogando a las propietarias. Hay mayores de edad, se reagan, otro tiene, el otro no tiene, así igual lo recibimos. Los dos siempre no tienen siempre, los dos. Ante estos hechos, la policía recomienda que las instancias responsables de estos controles realicen operativos más constantes para evitar que se repliquen estas situaciones. Qué complicado, entramos de lleno al tema. Teniente Coca, muy buenos días. A tiempo una vez más de agradecerle la presencia acá. ¿Hace cuánto que llevan adelante este tipo de operativos? Bueno, muy buenos días Héctor, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Comandarte que la policía boliviana, FELCC, División Tráfico y Tráfico de Personas, ha estado realizando una serie de operativos de control, justamente en estos locales, en estos clubes nocturnos, alojamientos, para poder constatar y evidenciar el funcionamiento que esos están teniendo, y más que todo verificar que no existe la presencia de menores de edad. Complicado, porque en este caso sí había menores. En este caso sí, particularmente sí, el día de ayer, en estos operativos que estamos realizando de forma frecuente, se ha logrado identificar a tres personas de sexo femenino, entre ellas una menor de edad. De estas tres personas, dos estaban registradas en la División de Tráfico y Tráfico como desaparecidas desde la gestión pasada. No, entonces se están tomando las acciones pertinentes, iniciado el proceso de investigación, y la menor ha sido remitida a instancias de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, para que tomen las medidas correspondientes. Subteniente, que hay un tema que realmente nos preocupa, y es el control dentro de los alojamientos. No se tenía el registro de una de las personas. ¿Cómo ustedes manejan el tema? Bueno, al momento de realizar los operativos, nosotros justamente realizamos este tipo de control. Los alojamientos, hoteles y demás hospedajes, tienen la obligación de tener el registro y exigir a todas las personas, no solamente a una, que tienen que tener el documento original, y así mismo registrarlo, y eso también mandarlo a los partes que nos mandan tanto a la policía como a la cámara hotelera. Muchas veces los alojamientos infringen en este tipo de situaciones, y dejan entrar a personas muchas veces menores de edad que no tienen ningún tipo de documentación. Entonces, en las condiciones en las que se encuentran estos menores, se podría presumir incluso que muchos de ellos podrían estar siendo llevados por otras personas, pagando los alojamientos para fines ilícitos, o tal vez para un tema relacionado con la trata. Y ahí el problema. Entonces, eso es un tema muy importante. Muchas veces alojamientos se están incumpliendo en este tipo de situaciones, desconociendo la ley, y lo peor es que no saben que es un delito. Entonces, te pueden meter en un problema, pueden tener un proceso penal en su contra, solamente por el hecho de recibir a menor edad, o a cualquier persona que no porte su carne de identidad. Ahora, dentro de estos operativos, ¿ustedes han encontrado casos similares? Sí, evidentemente, los operativos de control que se están realizando por parte de la división, en la nocineos, club nocturnos, alojamientos y hoteles, justamente nos están dando muy buenos resultados, porque estamos logrando identificar a este tipo de personas, y obviamente rescatar a los menores de edad que podrían estar en una situación de riesgo. Nuestra principal función es proteger el bien jurídico, como es la vida de las personas, y en base a esto es que nosotros estamos fortaleciendo estos operativos de control para poder justamente controlar y verificar la existencia de menores de edad principalmente. Nosotros hemos verificado muchas notas en las que realmente nos ha llamado la atención, cuando vemos que hay inclusive violaciones, hay asesinatos, hay muchas cosas dentro de estos alojamientos, pero la mayoría de estos, ¿cuál es el procedimiento legal que se sigue considerando que, creo que en su mayoría, son por trata y tráfico? Evidentemente, la división de trata y tráfico de personas cuenta con la plataforma de desaparecidos. Tenemos que tomar en cuenta que el término desaparecidos no es sinónimo de trata de personas. Evidentemente, hay casos que podrían estar vinculados a este tipo de delito, pero podrían estar relacionados a otro tipo de ilícitos, o bien existen otras causas para la desaparición de estas personas. En caso de nosotros identificar dentro de este proceso algún hecho que esté relacionado a un tema de trata, inmediatamente hacemos la apertura del caso en coordinación con el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y podamos determinar la participación y podamos resguardar siempre por la vida de las personas y de las víctimas en este caso. Ahora, en el caso que estábamos viendo, hasta hace unos segundos, ¿han conversado con los padres? ¿Se ha conversado con las personas que están implicadas? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que conocemos de este caso es que, como ya el reporte es del año pasado, bueno, los padres ya han pasado un buen tiempo, digamos, ya buscando a la persona o la policía. También se ha abierto un caso justamente relacionado a lograr identificar dónde estaba el paradeo de esas señoritas. Y se se da cuenta, de cierta manera, lo que nos está perjudicando mucho en el trabajo es justamente esto que ha pasado con el tema de los alojamientos. Porque no se han registrado, no teníamos un nombre sin los patos que nosotros revisamos de los alojamientos, nunca encontrábamos los nombres de las señoritas. Entonces, el hecho de que se dé esta situación nos carga también un poco más de trabajo. Ahora, dentro del caso, estas personas que no han tomado el registro, ¿se las podría imputar por algún delito? Totalmente. Los alojamientos tienen normas que están establecidas, ¿no? Ellos tienen toda la potestad de controlar y registrar cualquier persona que ingrese a estos alojamientos. Más aún, ellos no pueden tener a menores de edad indocumentados en estos lugares. Por lo tanto, están dentro del proceso de investigación. Y el administrador, en este caso en particular, ha sido trasladado también a dependencias de la FERSC. Ahora, Teniente, hay un tema que yo no puedo dejar pasar de lado, y es este que usted me dice. Las buscan desde el año pasado. Hay muchas personas que cuando llegan hasta la División de Tráfico, dicen que recién después de las 48 horas, es que le toman la atención necesaria para empezar con la búsqueda. ¿Esto es así? Evidentemente, tenemos que informar a toda la población y hacerles conocer cuál es el procedimiento de registro para una persona desaparecida. Si la familia considera que la persona ha desaparecido a las horas, no a las horas, tres horas, dos horas, de la rutina que ella tenía, inmediatamente pueden hacer el registro de persona desaparecida en la División de Trata y Tráfico de Personas. No necesitamos que pasen 24 horas, no necesitamos que pasen 48 horas, debemos actuar de forma inmediata. Mientras más rápida sea la búsqueda y se active este sistema de búsqueda para la persona desaparecida, mejores resultados vamos a tener. ¿Qué pasa si llega y el policía le dice no, tiene que esperar 48 horas? ¿Dónde se puede quejar? En absoluto, Héctor, esto es algo que no estamos realizando. Las denuncias se registran de forma inmediata con la fotografía más actual de la persona desaparecida y a partir de este registro inmediatamente se activa el sistema de búsqueda de estas personas, se coordina con otras instancias, tenemos un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, tenemos un grupo de reacción inmediata que está netamente encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces este grupo se activa e inmediatamente sale con los familiares a realizar las entrevistas, el trabajo de campo que nosotros tenemos que realizar para dar con el paradero de estas personas. Perfecto. Y ahí, ya concluyendo, van a realizar operativos en arrenocinios, por ejemplo, en el Alto, en lugares donde realmente la situación es caótica. Sí, justamente ya como policía boliviana, a raíz de todos estos casos que tenemos, hemos identificado zonas rojas y algunos ejes vocales en los que ya hay mayor incidencia, digamos, de alojamientos y hoteles y demás hostales, en los que hay que identificar que muchas veces ya hayan incurrido en este tipo de hechos. Entonces se intensifica en este tipo de zonas los operativos de contornos que realizamos y muchas veces en otros que tenemos referencias, ya sea por familiares, otras personas, entonces el trabajo que hacemos es constante en el tema de operativos. Perfecto. Quiero agradecerles mucho por habernos acompañado y la recomendación para toda la ciudadanía, como vi, nos explicaba en esta oportunidad la jefa de la División de Tratito y Tratito de Personas. Gracias. Cuando usted tenga un caso, Dios no quiera, de algún ser querido que se le extravíe, que no lo encuentre, aproxímese inmediatamente a la policía. No debe esperar ni 24 ni 48 horas. La policía actúa de manera inmediata. Muchísimas gracias a la Teniente Gabi Coca Maldonado y también a la Subteniente Denise Apazo, oficial investigador. Algo antes de concluir. Sí, Héctor, comentarte que estas labores de investigación, estos operativos que se están realizando por parte de la División nos están dando muy buenos resultados. Vamos a continuar con este trabajo. Estamos tratando de fortalecer también la difusión de las personas desaparecidas en coordinación con otras instituciones para que se pueda activar esta difusión a través de las pantallas gigantes y podamos coordinar mucho más el trabajo y tener mejores resultados con la información que se va a dar a la ciudadanía. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos más para ofrecerle acá en su revista Al Día. Quédese con nosotros. Al Día está en la ciudad, El Alto. Claro que sí, justamente estamos con nuestro compañero John Guzmán porque el municipio de Alteño va a entregar equipo mobiliario para unidades educativas. John, tú tienes más detalles. Así es, Edicción. Sería la tercera ocasión en que la Alcaldía Municipal, a través de su Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal, pueda entregar otro stock de mobiliario que se hace, por cierto, con madera que ha sido incautada por parte de la ADT y que es de beneficio para la Alcaldía y en todo caso de beneficio para nuestros niños y jóvenes porque en este taller precisamente se hacen mesas, se hacen sillas, además también de otro tipo de mobiliario que nos va a explicar su director con quien estamos, el ingeniero Néstor Espejo. Buen día. ¿Se prepara otro stock para la entrega y de beneficio para el sector educativo? Sí, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a la cabeza de nuestra alcaldesa La Sole, la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, la Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal, en coordinación estrecha con la Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal, como resultado del proceso de producción del Centro Integral Productivo Artesanal en rubro de madera, realizará la cuarta entrega del lote de mobiliarios que consta en 40 mesas y 150 silos. Dichos mobiliarios van destinados a las unidades creativas con el fin de cubrir equipamiento de estas unidades creativas. Se va a oficializar esta entrega el martes 25 de abril, a horas 10 y 30, por nuestra máxima autoridad ejecutiva. Todo esto se hace con material incautado que ustedes también gestionan y que se empiezan a trabajar en estos talleres, ¿verdad? Es muy cierto, nosotros hemos hecho gestión ante la Autoridad de Fiscalización y Bosque de Tierra en la gestión 2015 y esto hoy nos permite de pronto ya como resultado tener mobiliarios. Entonces el SIPA es de producción de mobiliarios que van a ir destinados a centros infantiles, a albergues transitorios, a unidades creativas, a centros hospitalarios y, por supuesto, a aukiutas. En esta ocasión, a unidades creativas. Bueno, en este caso no solamente se hacen sillas, mesas, sino también incluso estamos hablando de cunas para estos albergues, para estos centros infantiles. Sí, en la anterior entrega hemos hecho la entrega de 50 cunas y también hemos hecho la reparación de 16 cunas de estos centros infantiles. Muy bien. Y si ustedes están observando ahí en imágenes estas miniaturas que van a ser entregadas también a las autoridades que participen de esta entrega y es el resultado precisamente como recuerdo que se van a llevar del trabajo que se hace por parte de quienes están a cargo de este taller del Centro Integral de Producción Artesanal acá en la Alcaldía Municipal, en la Ciudad del Alto. Así que será en esta ocasión los estudiantes quienes se benefician de este mobiliario, Edison. Bueno, qué buena iniciativa y obviamente un aplauso para esta urbealteña que siempre está creciendo, que siempre está al pendiente de los más pequeñitos, de los más niños. Estamos hablando de que se va a entregar equipo mobiliario, Fabiola, para unidades educativas. De etapa inicial. Inicial, ¿no? Así es, es importante decirlo. Gracias, John. Excelente iniciativa. Un aplauso para la Ciudad del Alto. Pero más adelante, su hija ya está a punto de cumplir los 15 años y quieres darle un buen regalo. Que haya una buena presentación en su fiesta sin límites. Una coreografía que nos mostrará más adelante. Pero también si usted tiene problemas en las piernas, atención porque estaremos con una especialista que nos dará soluciones inmediatas para los problemas de las varices. Y también en la cocina vamos a hablar de un mito y muchas mentiras que hay sobre el ají. Todo eso y todas las propiedades del ají y todos los beneficios después del corte. En sano y sabroso. Espérenlo que ya estamos de retorno. Solo la boda es lo que se prepara. También la fiesta de 15 años de su hija tiene que salir espectacular. Y claro, siempre tiene que haber un show de baile en esa fiesta tan importante. Sin límites está con nosotros para dar el show dance. ¿Verdad, Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero agradecer a la producción con la invitación y contentos de estar en el show. Bueno, a ver, si yo quiero contratarlos, bueno, no tengo hijas, pero para una sobrina que va a cumplir 15 años, ¿dónde los puedo contactar? Bueno, estamos en Facebook con Sin Límites Group, la página, o pueden llamarnos al 765-991-91. 765-991-91. ¿Y qué es lo que nos ofrecen? A ver, lo que estamos haciendo son paquetes completos para fiestas. Mira, ahora vamos a presentar lo que es show dance, que ahora está de moda, ¿no? En que bailamos nosotros con la quinceañera y también en los matrimonios. Nos han pedido bastante. Tenemos el show de la hora loca. Bueno, hay una infinidad de espectáculos para eventos. ¿Cómo es? Perfecto. ¿Hoy qué tenemos? ¿Una buena coreografía? ¿Estamos ya preparados? ¿Suave, suavecito van a bailar o rápido, rapidito? Bueno, estamos con un mix corto, obviamente, para televisión, con algunos temas que están sonando. Perfecto. Entonces vamos a la acción para que ustedes tengan una buena fiesta de 15 años para sus hijas. Los dejo con Sin Límites y este show dance está en mix. ¡Yo me voy! ¡Chau! Jula, 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 jula. Jula, 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 jula ¡Suscríbete! 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 Bueno, señoras y señores, nosotros tenemos más para ofrecerle. El tema de salud que habíamos destacado y queremos dar la bienvenida A quien nos acompaña es el doctor Juan René Ríos Aliender, él es médico cirujano Y nos va a explicar un poco a veces los malestares en las piernas Que es lo que pasa, inflamación en las venas Fabiola, hay muchas personas que están atravesando por este problema Ya sea porque están mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas Doctor, bienvenido para que nos explique un poco ¿Cómo está? ¿Qué uso está después de tanto tiempo volverlo a ver? Muy buenos días Doctor, bienvenido Pues un placer estar aquí en el canal una vez más Y esperemos que todo lo que vamos a hablar ahora Y todo lo que vamos a ver sea de mucha utilidad Para todas las personas que nos están viendo Pero cuéntenos, ¿quiénes padecen más de las varones? ¿Hombres o mujeres? Pues básicamente mujeres Pero también el grupo etario de los varones Pues es uno de los que más sufre Pero también es el más reacio a ir al médico ¿No? Porque al médico no va el varón Lo llevan No le prestan mucha atención ¿Los varones es yo como hombre? No, no creo Claro, si no la esposa es la que lo incentiva a ir al médico Doctor, usted trajo unas imágenes bastante interesantes Que quisiera que nos explique, por favor Porque puede ser que muchos pacientes O muchas personas que nos están sintonizando Puedan tener este tipo de problemas Sí, de hecho estamos Primero para informar Ustedes saben que la información es tan importante Cuando uno va al médico Tienen que tratar siempre de sacar el mayor provecho De saber qué está pasando Qué está sucediendo Qué le está pasando Ahí tenemos por ejemplo las teleinjectasias Que son unas arañas vasculares Que le llamamos Las arañitas Las arañitas que le llamamos las teleinjectasias Sí ¿No es cierto? Entonces Y ahí empezamos ya a tener el problema de las válicas Ahí hay gente que dice Pero qué me está pasando Qué me está sucediendo Ahí tenemos las válicas ¿No? Pero que no es nada más que un problema de mala circulación Entonces la gente dice Qué me sucede Qué me está pasando Entonces ahí empieza un problema de mala circulación Ahí tenemos una serie de imágenes que estamos viendo Que el hecho es de que la sangre tiene que subir Esta sangre no baja Esta sangre sube Porque es una sangre venosa que haya sido utilizada La sangre arterial es la que baja, alimenta Y la sangre venosa es la que sube Al estar tan lejos del corazón A nivel de las piernas Pues sufren demasiado Y empiezan a tener problemas de válicas El no tratarse a tiempo las válicas Nos puede traer este tipo de problemas Cuáles son las úlceras varicosas Las úlceras varicosas Nos dan un daño increíble Porque empieza a negrearse el pie Se empieza a reventar la vena por dentro Y hay gente que dice Mi pie está sucio Dicen cuando vienen a la consulta Y no es así Sino que tiene una serie de problemas Que son las úlceras varicosas Y que muchas veces las confunden Inclusive con cáncer En la piel Y llega a la amputación Lo cual no es un diagnóstico acertado El tratamiento que ofrecemos Es sin cirugía Sin reposo Es sin internación El tratamiento que realizamos Se llama escleroterapia ¿En qué consiste la escleroterapia? Con unas agujas muy finas Inyectamos directamente Una microespuma Directamente a la vena Lo que produce Una Una obliteración de la vena Es decir Se seca la vena En palabras más sencillas Entonces al realizar Este tipo de tratamiento Nosotros lo que hacemos Es eliminar la vena ¿Por qué? Porque el tratamiento De las venas Es eliminarla Ahora el tema es cómo Existen muchas formas Existe la cirugía Existen otros métodos Pero la escleroterapia Se ha demostrado Que realmente Es uno de los mejores métodos Porque en realidad No necesitas reposo No necesitas internación Ahí tenemos Ahí tengo una animación también ¿Un ejemplo de excepción? Inyectamos directamente en la vena Y la vena Se ha de secar por dentro El mismo cuerpo Lo ha de reconocer Como un elemento extraño Y lo ha de cicatrizar Por eso digo Lo más importante De este tipo de tratamientos Es de que no necesitas Reposo internación Ahí tenemos una realizada En el consultorio Con el transiluminador Inyectamos directamente En la vena Y la vena Se ha de secar por dentro ¿Cuál es la diferencia Entre secar una vena Y filtrarla? Básicamente Porque muchos que optan Por esa otra modalidad No De filtrar la vena Básicamente Bueno Están tratando de eliminar Pero no es eso Hay mucha gente Que lo que hace Es sacar sangre Que no es lo correcto ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar la vena Porque al sacar sangre Hay mucha gente que hace eso Saca la sangre Y el problema está En que la vena Vuelve a llenarse de sangre En cambio Nosotros al secarla Eliminamos la vena Al terminar el tratamiento Hacemos la elastocompresión ¿No? Y mandamos a caminar Al paciente 30 minutos Después de la sesión ¿Tiene que sí o sí? Tiene que caminar 30 minutos Doctor Aquellas personas que por ejemplo Quieren acceder a este tipo de tratamiento Y vienen de otros departamentos Potosillo, Duro, Baby y demás ¿Pueden someterse a este tratamiento Y el mismo día pueden retornar? Sí De hecho sí Tenemos bastantes pacientes Que vienen de Santa Cruz Vienen de Cochabamba Vienen de Tarija Y que pues vienen Y están acá Llegan en la mañana Se les hace el tratamiento Se les manda a caminar Hacen sus actividades Y se regresan por la tarde Ahora estamos con una campaña Completamente gratuita De evaluación Porque muchas veces Vas al médico Y no tienes el diagnóstico Acertado Entonces estamos con una campaña Gratuita de evaluación Entonces la gente puede llegar Al consultorio y decir Bueno, yo quiero que me evalúen Y vean exactamente Qué me está pasando Y qué opciones tengo Para que me puedan tratar Este tipo de problemas Doctor, ¿Dónde se encuentra la clínica? Nosotros nos encontramos Ubicados en la avenida Tejada Sorzano En el número 444 Es a la altura de la Plaza Villarruel Ya Y bueno, ahí en generador De caracteres Tienen los teléfonos Traje un El aparato Con el cual evaluamos Que es un infrarrojo Y Pues este aparato Nos ha de detectar Exactamente Lo que son las venas ¿No es cierto? O si podemos ver ahí también ¿No? Voy a Voy a Un poquito más Présteme el aparato Doctor Unos instantes Miren acá Aquí Bueno, acá también ¿Ven ahí las venas? Ahí se ve exactamente Las venas En este caso Pues lo que hacemos La evaluación Es en consultorio Pero acá lo que hacemos Es Ver que esas venas Son completamente rectas Entonces se están conduciendo Bien la sangre En cambio Cuando ya están tortuosas Como hemos visto en las imágenes De apoyo Pues ya hay un problema De varices Entonces hay gente que dice Me duele Me escuece Me adormece ¿No? Estamos haciendo algo de ejemplo Porque no existen varices En las manos Solamente a nivel de los miembros Muy bien Entonces la gente Qué buen aparato doctor Qué interesante Bueno Doctor Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar junto a nosotros Y no sabe A cuánta gente Usted definitivamente Va a ayudar Haciéndoles todas estas evaluaciones Y estos tratamientos Porque es necesario Así es Mucha gente está padeciendo de varices Sí Una vez más la invitación Nosotros también estamos ubicados Acá en Miraflores En la avenida Tejada Sorzano Pero también Estamos ampliando Para la ciudad del Alto En la avenida Raúl Salmón Frente a la PTJ Pueden solicitar Como es una consulta gratuita Pues a los teléfonos Pueden hacer una cita Para la ciudad del Alto A veces es bien difícil Llegar del Alto A la ciudad de La Paz ¿No? Te lleva mucho tiempo Entonces en el Alto También pues tenemos La consulta gratuita Para todas las personas Que nos están viendo Muy bien Perfecto doctor Gracias al doctor Juan René Ríos Allende Médico cirujano Para que usted pueda hacer Sus consultas Sobre el tema De las varices Con última tecnología Y de nuevo en la cocina Vamos a hablar En este sector Que es sano y sabroso Vamos a hablar De los picantes Vamos a hablar Sobre la gente A ver De repente muchas personas Y siempre desde chiquitos Nos han metido La cabeza De muchos mitos Y mentiras Muchos mitos Y mentiras Primero decirle a las personas Que el ají Es llamado En muchos lugares El fruto del milagro El fruto del milagro No es tan malo Como se dice No Es todo lo contrario Todo con exageración Siempre es malo Todo con exageración Es malo Obviamente Eso no hay que dudarlo Mientras consumamos Moderadamente Sirve A ver Cuenta El ají se caracteriza Por tener un compuesto Químico Que se llama Capsaicina Todos piensan Que el ají Es un Que el ají Es un sabor El picante Es un sabor Pues no El picante No es un sabor El picante Es una sensación De dolor Que tenemos Dentro de la boca O sea Los que nos gusta El picante Se podría decir Que somos unos Masoquistas Porque nos gusta El picante Ahora el picante Es la capsaicina Es el que produce El dolor Mientras más capsaicina Tenga alguno De estos Locotidos Ají Guindillas Como quieras llamarle Es mayor la sensación De dolor Pero que es el ají Porque le llaman El fruto del milagro A ver Porque Porque primero Que es un fruto Que te produce Demasiadas endofilmas Eso te da Una sensación De felicidad Las que comen picantes Comprobado Que son más felices De los que no comen picantes Ah bueno Aparte También Es un afrodisíaco Porque te eleva La temperatura del cuerpo Y elevarte la temperatura del cuerpo También te Agrega un 15% más De quema de calorías Solo si quieren hacer dieta Un poquito de picante Por ahí Para que Un poquito Perder un poco las calorías Eso no lo sabía Muy bien Claro Aparte El picante Se utiliza para la celulitis Para prevenir Y para hacer tratamiento De celulitis Pues tanto beneficio Sí Aparte tiene la vitamina K12 Y esa vitamina K12 Te ayuda Irónicamente Como usan La vitamina K12 Te ayuda A acentuar el dolor Si tuvieras almorada Las hemorroides Muy bien Después de eso Tiene vitamina E Que te ayuda A la oxigenación De la sangre Permite también Como la vitamina A Mejor bronceado de la piel Quiere decir Broncearte Los picantes Te ayuda Tiene vitamina K12 Tiene vitamina C Que es la que produce La celulitis Para la calidad Y tiene otros beneficios Yo quiero ser feliz ¿Cuál es el más picante? Mira en Chuquisaca Particularmente En la provincia de Sudayas Hay uno que es El ají colorado Espectacular Para preparar unos platos Este es súper picante Te voy a nombrar Otros beneficios Más que tiene el picante Otros beneficios Que tiene el picante Estimula el espíritu Y la sangre Aparte Previene el infarto Y las enfermedades Cardiovasculares Uy Dios Estás comiendo Bueno pues Ya te dije Que iba a ser felicidad Y si tú comes uno Pues yo también Voy a comer otro Bueno Ya saben Comer picante Hace que Tenga algunos beneficios Por eso Debe ser Que las comidas Más famosas del mundo Son picantes Bueno pues ¿Estás llorando? No De felicidad Bueno pues señores Estoy bueno para la felicidad Estoy feliz Estoy llorando de alegría Muy bien Acuérdense El ají es el fruto del vinagro Pero toda exageración es mala Ya hemos terminado el sector Ya terminado De sano y Sabroso Pero más adelante Ustedes se tienen que quedar Con nosotros ¿Saben por qué? Porque con nosotros Están los campeones Los ganadores De la competencia nacional De robótica Más adelante Hablaremos con ellos Cómo lo lograron Qué fue lo que les hizo ganar Y ser Los campeones Actuales Más adelante Aquí en Al Día Pero también Estaremos hablando De esta telenovela Suleyván El sultán Y por supuesto Sus bellas mujeres Ya están presentes En nuestros estudios Sus bailarinas Academia AYRAM Está con nosotros Más adelante No se lo puede perder Se lo estábamos anunciando Y es que con nosotros Están Mire por favor Yo quiero presentárselos A Jacobo A Mateo Y a Sheila Ellos son los campeones Actuales De la competencia nacional De robótica Y ellos Se van a ir A Dinamarca El 23 de mayo Obviamente Para representar Al país Chicos Como están Bienvenidos Y obviamente Al lado Las mamás Que no se cambian Por nada Orgullosas Quiero hablar A ver Con la damita Con Sheila ¿Cómo estás Sheila? Bien Muy feliz de estar aquí Gracias por recibirnos A ver Cuéntame Este robot Que tenemos ahorita Nosotros ¿Qué hace? Y de dónde Nació la idea ¿Cómo lo hicieron? Primero hicimos Un robot Para ganar La competencia De acá De Bolivia Ya Y después Ahora estamos Empezando a hacer Otro Para ir a Dinamarca A viajar Con este robot Que hace misiones En una cancha Que es de la FLL A ver Vamos a hablar Con Mateo ¿Verdad? ¿Cómo estás Mateo? Bien Gracias por recibirnos Bueno Nuestro robot Está diseñado Para hacer Seis misiones En la cancha A ver ¿Cómo son Esas seis misiones? A ver Para la gente Que está diciendo Misiones ¿De qué? Una se llama Entregar al tiburón Se trata De que El robot Tiene que empujar Un tanque A una posición Ubicada La segunda Es activar Una barra Donde nos da 15 puntos Luego Dejar Un gueto Luego Dejar Al entrenador Activar Pandas Y El delfín Y la veja A ver Jaocobo Ustedes fueron ganadores ¿Entre cuántos participantes? Más o menos Entre 150 Participantes Entre 150 participantes De todo el país ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que destacaron De tu robot? A ver Descríbenmelo un poquito Lo que estamos viendo Cómo funciona ¿Podemos hacer alguna prueba? Sí, claro A ver Vamos a mostrar Por favor Estamos con los campeones Nacionales de robótica Que ellos viajarán A la competencia En Dinamarca El 23 de mayo Ahí estamos viendo ¿Qué fue lo que se utilizó ¿Qué fue lo que se utilizó En este robot? Bueno Utilizamos diferentes motores Sensores Y también Ahora lo estamos haciendo Un poco más grande Este es solo su base El robot Pero no tenemos Tenemos otro Que ahorita no lo podemos presentar Aquí Es mucho más enorme Ya hace Varias misiones Que las mencionó Mateo Bueno Chicos Quiero felicitarlos Y obviamente Esperemos que se traigan también La medalla de Dinamarca Yo me encuentro con las mamás Que están orgullosas Que no se cambian por nadie Sonrisa de oreja a oreja Se van el 23 de mayo ¿Por cuánto tiempo van a estar En Dinamarca? ¿Y qué es lo que se espera Realizar allá? Bueno Nosotros Vamos a estar unos 10 días En Dinamarca Y Más que todo Hemos venido Para pedir apoyo A las empresas Al gobierno Que puedan apoyar Para que los cuatro niños viajen Falta una niña más Que no pudo venir Pero Eso queremos hacer Hemos recibido por el momento El apoyo de la EMI Con el general Romel Morón Que nos han abierto las puertas Para podernos ayudar Con el proyecto Y también Estamos haciendo gestiones Con la ministra de turismo Vilma Lanoca Para que Puedan facilitarnos ¿No? El viaje Y que puedan ir los cuatro A Dinamarca A este requisito Donde van a viajar los cuatro Si o si tienen que ir Con un adulto La pregunta del millón ¿Viaja el papá Viaja la mamá O un hermano mayor? Los niños Como ya dijimos Son cuatro Del equipo Están viajando también Con su entrenador Y Y estamos siendo tres mamás ¿No? Para acompañarlos Y todo esto Genera un gasto Bastante grande Para lo que son los pasajes La misma inscripción Para allá Cada país Se está representando Por lo menos Cada país Se está mandando A cinco Siete Diez grupos De niños De robótica Para que participen Y representen A su país Bolivia Está mandando Uno solo Pero en realidad No Bolivia Sino Porque el país Hasta ahora No nos ha ayudado Hemos tocado muchas puertas Pero no hemos recibido Ayuda de nadie Por eso estamos aquí Agradecidas Porque ustedes nos dan Esta oportunidad Y no se preocupe Que la ayuda Va a llegar pronto De todas maneras Quiero felicitar A estos tres campeones A los cuatro Una que no está Desearles lo mejor De las suertes Por favor Que se traigan la medalla Y así como son campeones Nacionales Ahora quiero que sean Campeones internacionales Esto fue Robótica Final día Bueno señoras y señores Nosotros ya estamos Con la caracterización ¿Qué tal? Una buena manito Ven A ver A ver Agáchate Eso ¿Qué más? Especialista el sultán En preparar Ahora sí Espera Ok Ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Bien ¿Y a ti? Bien No, te veo en la novela Ah, bien Bien Bien, bien A veces A veces me enojo Me hacen renegar Volvió pero ese es tu amigo No quiero hablar con Jurem Estoy enojado ¿Asesina o no? No sé pues Estoy investigando Bueno, en realidad no es Yo les digo No es Pero se sospecha Bueno, todo el mundo cree que es ella Pero hoy Entre hoy y mañana Se puede dilucidar Y se puede saber la verdad Si fue o no la asesina ¿Será? Yo creo que no ¿Tú crees que no? No es tan mala como se ve ¿Sí? O sea, no llega a este extremo Oye, yo tengo ¿Tú qué crees? ¿Tú confías en ella? Hasta por ahí nomás Porque inclusive Estoy perdiendo la confianza Pensaste en ejecutarla Hay que ejecutarla Pero es la madre de mis hijos Yo como un belgarejo estoy ahora Confianza ni en la camisa Totalmente Bueno, nunca hay que tener la confianza Bueno, vamos a ver lo que pasó anoche Justamente Vamos a ver Claro que sí, Richie Y después Las joyas Mis joyas Tus joyas Nuestras joyas Van a ver a la cara En el capítulo anterior En el capítulo anterior En el capítulo anterior Suleiman ¿Cómo puede creer que soy una asesina? Le juro, mi señor No tengo nada que ver No soy la asesina El gran vizir Ibrahim Pasha Está aquí Su majestad Tienen que asistir a la boda Y cuando mueras Pueden llevar tu cuerpo Y enterrarlo en parga No te creí, cobarde ¿Abandonaste tu amor tan fácil? Dejaste a ti se sufriendo Y te marchaste ¿Crees que no respeto el amor? ¿Cómo puedes pensar que te mataría? ¿Crees que no soy justo? Compromiso con Mehmet Shalobi Queda anulado ¿Crees que no tengo corazón Ni siento tu dolor? Ibrahim es el hombre correcto para ti Y decidí que te cases con él Prometo hacerla feliz otra vez Cuidaré de usted Y la protegeré con todo lo que tengo Será mi corazón y mi alma Por el resto de mi vida Maldición Si Ibrahim se convierte en el cuñado del sultán Significa que pasaré el resto de mi vida en el exilio No digas eso Es imposible El sultán no se dará por vencido Mira, se están moviendo por favor las chicas de Icrash A ver un movimiento sensual Por favor Eso Muy bien Se mueve el ombligo ¿No? Estamos con Icrán Nuestras invitadas especiales Hoy voy a aprender un poquito Hablando de la novela Cuesta mover esto Yo no, a mí no me pides que mueva Es un poco complicado Duele los rollitos ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Muchísimas gracias nuevamente por la invitación Sí, bueno La danza árabe es difícil Como cualquier otra disciplina que se haga Pero todas las mujeres Podemos bailarla Y también los hombres ¿También? Si les gustaría aprender Richard Por favor No, Rick ¿Sabes qué? Él está tan emocionado ¿Cuál es el paso Para los varones? Bueno Vamos a hacer un poco de Lidá Perdón por la espalda Un poquito más acá Por favor A ver Vamos a hacer el movimiento de cabeza Solo la cadera Más rápido Más rápido ¿Está bien así? Sí, un poquito más hacia atrás La cadera De atrás Los pompis Hay que mover un poquito No el pompis Y la cadera Ah, la cadera Como un golpe Impactando Ah, sé Se ve bien No sé Un poco incómodo Hay que practicarlo A ver, la cintura La cintura A ver Este se llama maya Y de puntitas, ¿no? Y de puntitas Y no hay que mover los hombros Solo es la cadera Ni que Shakiras Oye, qué complicado Esto hay que practicarlo Se ve Cuando no sabes No se ve bien Se ve como No sé Y un poquito más rápido Un poquito más rápido A Shimi A Shimi Ah, no, es terrible Ah, hicimos Shini Hicimos Shini Hay que desenchufar Cuéntenos, por favor A ver, ¿dónde ustedes se van a presentar? ¿Dónde está la academia? Bueno, nosotros estamos Tenemos dos sucursales En la zona sur En Auquizamaña El teléfono de contacto Es el 762-07036 Y también estamos En la Casa del Sol En la calle Goitia Entre Capitán Ravelo Y Avenida Arce Perfecto ¿Me repites el número? El 762-07036 Muy bien ¿Qué te parece, Richi? Espectacular Como siempre Les dejamos con esta presentación Que han preparado Y toda la gente Vaya a la academia Vaya a Icrán Participen con ellos Si quieren aprender un poquito más De estos baile Hermosos Nada fácil es Pero se puede aprender Por favor, chicas A ver Suba la música, por favor 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 ¡Gracias! 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 Y más adelante estaremos conociendo a la nueva Miss Cochabamba 2017 a la misma y a la señorita Cochabamba. Ayer fue la elección y hoy las tenemos en el día. Bueno, tenemos que hablar de belleza aquí en el día. Desde Cochabamba conoceremos a las Misses, a las ganadoras y las que nos van a representar. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el evento a la elección anoche en Cochabamba. Lo que pasa chicos es que durante este tiempo se van a realizar varios eventos. Por ejemplo, ya se aproxima el Miss Oruro y en algunos otros departamentos también van a tener ya a las ganadoras y las representantes de su departamento. En este momento vemos imágenes de lo que bien nos comentaba Edison, de lo que pasó en Cochabamba. Cada una de las candidatas ha mostrado a lo mejor de sí. Me gustan mucho los vestidos, me gustan mucho los vestidos, como siempre, con estos colores vivos que se han puesto de moda. La puesta en escena bastante interesante, me gustó mucho el tema de los chicos, como mimos, como estatuas, no sé, era muy interesante. ¿Cuánto hacen estos desfiles? ¿Traje de gala? ¿Traje de baño? Y traje típico. Y traje típico. Aquí me imagino que este es el de gala, ¿verdad? Sí, es el de gala. Ahí estamos viendo estos colores llamativos. Les decía estos colores vivos, ese fucsia, este aguamarina. Muy lindo vestido. Ese naranja. Muy lindo vestido. Todo muy bien organizado, estuvo bien coordinado, obviamente, en este evento que se realizó en la Yacta Querida en Cochabamba. Y ya estábamos viendo un poco las imágenes de lo que fue el evento anoche. Pero queremos saber quiénes son las ganadoras y las tenemos, por supuesto, en Cochabamba. Adelante. Están junto a nosotros Andrea Ortuño, Carol Rejas y Jocelyn Andia Martín. Ahí está. Vamos a verla justamente, Héctor. Ahí está nuestra Miss Cochabamba. Andrea Ortuño está con nosotros, acompañándonos hoy, 17 años. Ella es la belleza que va a representar a Cochabamba en el Miss Bolivia. Vamos a conocer a continuación a Jocelyn Andia. Ella es señorita Cochabamba. Se la presentamos a todo el país. Ella nos va a dar en breve también un saludo y un mensaje. Va a estar conversando con nosotros. Y queremos presentar a todo el país a Carol Rejas. Ella es Miss Valle y también va a estar presente en el evento principal del Miss Bolivia, que se va a desarrollar en el mes de junio. Este trabajo de varias semanas, coordinado por Nancy Aguilar, que ha estado incansablemente apoyando a las 10 candidatas. Y hoy tiene ya el resultado de la actividad tan importante para la región como es el Miss Cochabamba. Vamos a saludar a Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por visitarnos en nuestra casa televisiva. Muchísimas felicidades. ¿Qué tenemos para destacar de la mujer cochabambina que debe mostrar a todo el país? Muy buenos días. La mujer cochabambina se caracteriza principalmente por ser una mujer bastante luchadora, perseverante, que sigue sus sueños. Tiene muchísimas ambiciones. Bueno, quiero pedirle también a Jocelyn un mensaje. ¿Podría ser en quechua? Claro que sí, somos Puncha y Cochabamba. Hay de Apiagre, que agradece Cusas, que hay certamenpi, Nogacani, señorita Cochabamba. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos hoy. Me imagino que pasó el momento de los nervios, la tensión que se vivía ayer para hoy tener. Ya un momento un poco más relajado, pero ya con la corona en la cabeza. Así es, aún estoy nerviosa. Me sorprendí bastante cuando mencionaron mi nombre para ser señorita Cochabamba, pero muy ansiosa, lista para prepararme rumbo al Miss Bolivia. Perfecto, Carol. Regálanos una hermosa sonrisa porque ahora también vas a llevar esa sonrisa al encuentro de todas las reinas de Bolivia, justamente al Miss Bolivia. ¿Qué tenemos para destacar del Valle Cochabambino? Muy buenos días, gracias por la cobertura. Bueno, sí, como lo dices, ya empieza el trabajo más duro para hacer una buena representación en lo que es Miss Bolivia. Lo que más resalta de Cochabamba, obviamente, es la gastronomía, ¿no? Todos los atractivos que tenemos. Y hay que llevar el nombre de Cochabamba en alto, hay que mostrar lo que tenemos. Bueno, hay una consulta en particular para nuestras reinas aquí en Cochabamba, que hoy tempranito nos están visitando. ¿Van a hacer parte del modelaje, aparte de dedicarse en esta oportunidad ya a representar a su departamento? Bueno, eso le vamos a consultar a la Miss Cochabamba. ¿Qué actividades vas a tener? Bueno, ¿en el colegio todavía? Me imagino que lo primero es tener que ausentarte varios días, ¿no? Sí, bueno, el colegio ha sido una de mis prioridades hasta ingresar a este certamen. Voy a tener que prepararme mucho más duro, arduamente, en cuanto al físico, culturalmente, para recién poder ir al Miss Bolivia. Perfecto. Héctor, más consultas. ¿Está en la pre-promo o en la promo? Promo. ¿En la promo, no? En la promoción de la SAVI. ¿Y qué le han dicho a sus compañeros? ¿Ya recibió algunos mensajes? A ver, que nos cuente un poco. ¿Qué te dijeron los compañeros? Pues, la verdad, ellos me han estado apoyando muchísimo. Les agradezco. Estuvieron anoche presentes y me felicitaron. Realmente es un sentimiento muy bonito tener a tus amigos a tu lado cuando has logrado este gran título. Muy bien. A ver, Martín, yo quiero preguntarle a las tres, ellas, personalmente, ¿por qué creen que las eligieron? Bueno, vamos con la consulta para nuestra Miss Valle. ¿Por qué crees que te eligieron? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Por el carisma, por toda la preparación, porque todo este tiempo nos hemos estado preparando y eso han visto los jurados. Un día antes al evento tuvimos una entrevista y, bueno, ahí se tomó gran parte de la decisión también. Muy bien. ¿Por qué crees que fuiste elegida, Miss Cochabama? A pesar de mi cortedad, creo que muestro bastante madurez y tengo muchísimas cualidades que puedo llegar a sobresalir en el Miss Bolivia. Perfecto. La misma consulta para nuestra señorita Cochabamba. Creo que sí. Creo que es por mi actitud, por la actitud que he tomado durante el certamen, por la responsabilidad de la misma manera. Muy bien. Es espectacular. ¿Sabes que yo quiero felicitar mucho a Miss Cochabamba, la señorita Cochabamba, porque habla nuestra lengua, quechua, eso es importante, rescatar nuestras raíces. Y obviamente que se refleje en todas las mises, en todos los concursos, que se hable nuestro idioma, como es el quechua, el aymara, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín. Fabulosa las chicas. Esperamos que se sigan preparando para realizar un excelente papel en el Miss Bolivia. Ardua labor la que les espera, pero sin duda alguna estamos seguros que será con mucho éxito. Agradecemos a Andrea Ortuño, Miss Cochabamba, a Carol Rejas, Miss Valle y a Jocelyn Andia, señorita Cochabamba, que estarán participando en la elección del Miss Bolivia. Gracias por estar en nuestros estudios. Guapísimas las tres. Y así con alegría comenzamos la revista y en la cocina con Richard Pellera. Hola, maestro, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tenemos para cocinar esta mañana? Hoy vamos a hacer picante de lengua. Picante de lengua y el microondas. Sí, el microondas. Oye, ¿no tarda mucho la cocción de la lengua? Yo sé que... Es un poco la cocción de la lengua y es por eso que por la magia de la televisión que hoy he puesto hace 20 minutos la lengua. Muy bien, vamos a irnos con esta receta, ¿te parece? Perfecto. Aquí está la propuesta para el día de hoy. Picantito de lengua en microondas. Aquí de lengua, a ver, vamos a ver. Una lengua, una taza de cebolla picada, tres cucharadas de aceite, sal, pimienta, comino, cuarta taza de ají colorado, es lo que usted necesita. Ahora, además, para nuestra preparación, orégano, media taza de arvejas, cuatro papas, una taza de tunta para la salsa, tomate, cebollita y perejil picado. Más nada, ¿no? Sí, y un secretito que les voy a dar ahora. Ah, enseguida, pero eso ya es un aditamento de nuestro gato chef. Nos ponemos en acción, por favor. Corre el cronómetro. Perfecto, quiero ver cuánto falta para que salga nuestra lengua. Ya, 30 segundos, qué excelente. Muy bien, está ya la cocción de la lengua. ¿Cómo salgamos a hacer el ají y la cebolla y todo eso? Ya, comenzaremos con utilizar algo muy importante, que va a desarrollar tu inteligencia. Estamos hablando del aceite fino mental active. Sí, señor, porque sabías que hay ocho tipos de inteligencias. Naturalista, matemática, intrapersonal, espacial, interpersonal, quienestésica, musical, lingüística. Tú sabes cuál tiene tu hijo. Ayuda a desarrollar la inteligencia de tus hijos con fino mental active. El único aceite avalado por el colegio de nutricionistas y dietistas de Bolivia. Ya, son las microondas. A ver, aquí he estado 20 minutos, ¿ya? Ahora, ¿cómo has puesto la lengua? Es la gran pregunta. Ya, ahorita te lo vamos a hacer. Muy bien. Wow, mira que salga. Bonita la lengua. Eso, a ver, a ver, a ver. Ahorita les explico. Pero primero vamos con la primera parte que hemos hecho, la cebolla, con el aceite. Mezclamos bien esto acá. Mezclamos bien el aceite con la cebollita. Aquí también le vamos a agregar el ají. Estamos contentos. ¡Excelente! ¡Ay, qué buenos temas! Todos los jueves yo adoro todos los jueves porque son los clásicos. No. Y está bueno eso. El día. Mezclamos el aceite, la cebolla y el ají. Y esto vamos a llevar al microondas por cinco minutos y medio. Ya. Está bien. ¿Por qué cinco minutos y medio? Porque tiene que deshacerse la cebollita. Cinco minutos. Y medio. Ok, cinco minutos y medio, más nada. Encender. Ok, muy bien. Vamos a mostrar la lengua. Eso de la lengua me pregunta y la gente, la señora dice, ¿cómo este gato está loco? ¿Cómo el microondas la lengua tanto que tarda? ¿Por qué no? Pero, ¿cómo meto? Agarro la lengua, la meto directamente. Agarro una bolsa, meto la lengua. O sea, si la lengua pesa un kilo, hay que poner con un litro de agua. ¿Un kilo con un litro de agua? Si la lengua pone... Si la lengua pesa medio kilo, con medio litro de... En una bolsa cerrada, ¿ya? Hay que poner algo más, pero... Hay otro mito ahí, ¿no? Antes lo que hacíamos, lo que hacían las mamás, golpeaban la lengua para que se ablande. No hay que golpear. En este caso ya no se golpea la lengua porque se deshace demasiado. Es preferible meterla enterita para que después cuando cortemos... Que esté consistente. Que esté consistente y todo eso. Ok. Bueno. A ver. Tendremos... De su bolsita... ¿No lo habías puesto agua? ¿Digún condimento? Agua, nada. Agua y un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Muy bien. Y sacaremos la bolsita, que es de líquido, ¿verdad? Excelente. Ese líquido igual nos sirve después para hacer otras cosas. Ok. Ya. Ahí tenemos la lengua. Y mientras va cociendo nuestra cebollita, vamos cortando la lengua. Esta lengua ya está un poco limpiada, ¿no? Cuando... Esto sí hay que limpiarla, ¿no? Claro. Cuando... Tienes la lengua un poco más arriba, hay como un huesito. Según eso hay que quitarle. Al lado del hueso están las mollejas de la lengua. Y la lengua también tiene una piel bastante dura. Esa hay que quitarla antes de llevarla a la cocción. Ah, hay que sacar la piel. Sí. En este caso, vamos a hacer los cortes. La parte de aquí abajo, como están los cortes, en forma transversal casi, ¿no ven? Longitas. Longitas. Y es el hueso que ustedes quieren. Sí. Hoy voy a ser un poco doraditos porque somos varios y ya me han dicho... Ah, ya. Para hablar cosas de problemas. Dos nomás, esto. ¿Es para el resto también? Ah, bueno. ¿Para el resto también? Sí. Bueno, entonces un poco más gruesos. Eso. ¿Ya han escuchado? Ay, control, ya me están riñendo, ya me están riñendo. Y para siderico más, ya, ok. Ya tres personas, un poquito gruesas entonces. Ok. A medida que vayamos, vamos de transversal, vamos a... Al... Al... Como el hilo, ¿no? Mira que ha cosido bien esta, está súper suave. Ahí te vas a dar... ¿Cuánto tiempo le pusiste al micrófono? Veinte minutos al micrófono. Veinte minutos. Y ese juguito que sale, wow, es igual a una delicia. Este juguito, viene acá. El juguito de la lengua. Este juguito. Ese. El juguito. Ese. El juguito. Ese. Ese. Ok, muy bien. Este es el huesito, ¿eh? Ese que quita es el huesito. Bueno, esto alcanza para toda la familia, ¿no? Para realizar un... Por una lengua. ¿Cómo está el tema de la lengua? ¿Te venden por... Por pieza. ¿O por pieza? Por pieza. ¿Por pieza una lengua? ¿Cuánto te cuesta una lengua en el mercado informal, por ejemplo? Entre... Bueno, depende de la ciudad, ¿verdad? Pero aquí la pasa, al menos. ¿A cuánto te la compraste? Entre veinticinco y cuarenta y cinco. Depende del tamaño de la lengua, ¿no? Un promedio. Sí. ¿Ves que el hueso que tiene la lengua? Sí. A veces no creía, ¿no? Que la lengua tiene un hueso. Bueno, pues la lengua tiene un huesito y ese huesito hay que quitarlo porque... Eso no... No, no da el hueso. ¿Ves? Esos sirven simplemente para dar sabor. En este caso... Ah, el basurero ya está. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Siguiente paso. Es que ya faltan dos minutos. Aquí hemos puesto, hay que recorrar, cebollita. Cebolla, aceite Aceite y el ají Todavía no hemos condimentado Yo quiero que comience a cocer el ají Luego de eso vamos a condimentar Vamos a volver a meter al microondas Ya Perfecto, muy bien Es decir, esa es la salsita La verdad, muy segura Esto le daremos Esto le daremos A su juguito otra vez Excelente Pero también, mientras yo estoy limpiando todo eso Tienes algo muy importante que decirnos, Ricardo Muy bien Sí, sí señor Comienza tu semana de manera rica y saludable Sumándote a los lunes de sabor Hay diferentes presentaciones A ver En mudos, pierdas y medallones Adquiérelo todos los días Con un 15% de descuento En todos los supermercados Y agencias Sofía Al Paso No puedes aprovechar esta oportunidad Para conectarte mejor que nunca Porque en Sofía se confía Eso, muy bien gatito Vale, está difícil eso Vamos a hacer la salsita Realmente la salsa hacemos Cebolla, tomate, perejil Cebolla, tomate, perejil Que tenga un lindo día este jueves Un abrazo grande para toda la gente que está en cualquier punto del país En cualquier ciudad, ciudad intermedia, provincias Donde llegamos siempre a la sonrisa, actitud Los problemas se van a solucionarse Ustedes siempre ponen la sonrisa en el rostro Y aparte si entra a la cocina Siempre con actitud Y siempre con felicidad Porque la cocina no tiene que ser una obligación La cocina tiene que ser diversión Muy bien Vamos Ahora sí Siguiente paso Vamos a picar Cebollita Cebollita El tomatito Mezclamos primero Vamos a mostrarte la cebollita Antes de irnos a la pausa ¿Te parece? Ya, vamos a la pausa Termina esto Es muy sencillo Es muy sencillo Ya está, mira Mira, mira, mira Fantástico A ver, aquí Aquí, ábrame Hace paso Ya está, ya está excelente Ya está súper cocido Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Hagamos un stop Cebolla Ají Cebolla Ají Y aceite Nada más Vamos a usar con el juguito Ponemos el caldito Que fue producto de la cocción de la lengua Punto de la cocción Aquí es donde vamos a sazonar ¿Lo dejamos ahí? ¿Te parece, gatito? O hay algo más que hacer Trega en este Sazonaremos Ya, sazonaremos Con Sal, pimienta, comino En este caso A mí no me gusta exagerar con el comino Suave nomás Ponemos las lenguas Y toda esa preparación Vamos a volver a meter al microondas Durante unos cinco minutos más Para que la lengua Agarre el sabor del ágil A ver, tío, con esto Ayúdame, ayúdame Dos de una vez Todo ya está Todo ya está Eso, muy bien Ya cinco minutos más al microondas Cinco minutos Hace tiempo Perfecto Ponemos una pausa Volvemos a meter al microondas Está siguiendo bien paso a paso Usted que me está viendo en casa ¿Sí? Muy bien Lorena Está siguiendo paso a paso Nuestra jefe de piso Cocina Te pide Se van en casa Al microondas Cinco minutos De cocción Pause Volvemos Vamos Volvemos Una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita La señorita Que me la llevo Para la esquina El sector de la cocina Bueno, tenemos que tocar un tema Que realmente está preocupando Y en esta oportunidad Fabiola, te cuento A las comerciantes Del mercado Lanzan Hemos hecho una nota Donde hemos verificado El nivel de inseguridad En el que ellas se encuentran Vidrios rotos Y muchas otras partes Dentro de la infraestructura Que no cumplen con la norma Son varias irregularidades Las que se registran Justamente en este mercado Las caseritas Son las que manifiestan La preocupación que existe Las caseras del mercado Lanzan Llegaron muy preocupadas Hasta las instalaciones De la red Bolivision Ellas dicen que en este subsuelo Suceden muchas cosas irregulares Y no saben a quien quejarse Vidrios rotos Gradas convertidas En baños públicos Lugares sin luz necesaria Y ningún policía al resguardo Es el panorama Del controversial mercado Lanzan La situación no es De las mejores En este abasto Donde las caseras Reclaman por mejoras En el control Hemos visto Que estaba forcejeado Justamente en mi puesto Yo vendo carne Y ya no había los candados No sabemos a quien se clamar Solo hay un portero Que dice pongan un portero Ustedes o hagan algo Ya se han entrado Varias veces los ladrones Estamos pidiendo ahora Al señor administrador Que mantenga domingos Y feriados cerrados El mercado Pero no nos hacen caso Y si de seguridad Hablamos pues bien No vimos a un solo efectivo De la policía O guardia Vigilando por estos Sofricos pasillos Que según cuentan las caseras Cuando se apagan las luces Se convierten en guaridas Para malhechores O prácticamente En moteles al paso No tiene ningún Sistema de seguridad No tiene digamos Gente personal de seguridad Que pueda guardar Toda esta planta baja Constantemente se vienen A drogar Constantemente vienen A tomar Aquí corremos mucho peligro No hay quien nos ayude Con lo que le ha ocurrido A mi compañera Que vende carne Que es de mi sector Peor eso es No puedo ni dormir Porque yo tengo cosas de valor Seguridad 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 Pues bien No quisimos quedarnos Con la duda Acompañados de ellas Llegamos hasta el módulo policial Que se encuentra En el interior de este mercado Al inicio No conseguimos respuesta Pues al parecer El policía No estaba precisamente vigilando Estamos muy preocupados Porque las caseras Están quejando De que no existe La seguridad correspondiente ¿Qué les pude decir? No, nosotros constantemente Salimos a hacer Cualquier problema Y todo eso Y no sé También nosotros Estamos ocupados No hay seguridad No hay seguridad No hay nada En la planta baja Lanza central número uno No existe policía Ahora De seguro usted Se pregunta ¿Qué pasa con las cámaras De seguridad? ¿Existen? La respuesta es sí ¿Funcionan? Ahí es donde nos quedamos Con la duda Las vendedoras responden De manera contundente Hay instalación de cámaras Pero nadie sabe manejar La administración Nunca está presente El administrador Y aparte dice Que las cámaras No están funcionando Y llegamos hasta Las oficinas De la administración Nos indicaron Que el responsable Se encontraba En otro lugar Realizando el control Correspondiente Esto Nos llenó Aún más de dudas Porque sin el resguardo Policial y municipal ¿Qué pasa entonces Con las comerciantes? Lo cierto de todo Es que el temor Está presente Nosotros buscaremos La contraparte Para que el conflicto Se solucione Complicada Fabiola Es la situación En el mercado Y nosotros vamos A buscar la contraparte Vamos a tratar De hablar Con quienes están Al resguardo De este mercado Porque nos llama Mucho la atención La situación Por la que ya Por varios años Están atravesando Las comerciantes Y mira que al principio Era una infraestructura Bastante grande Bonita Es enorme Esta infraestructura Y la preocupación De las caseritas No estaba presente Hasta que de repente La inseguridad Se hizo pan de cada día Vamos a buscar la contraparte Tratando de solucionar El conflicto Tenemos más Acá en Aldiga Bueno pero más adelante Usted sabe que tiene Una Una cita con nosotros El 26 de abril La nueva telenovela Esposa joven Una telenovela turca Que usted no se puede perder Más adelante Se lo contaremos Yo se aclamo Shhh Diki 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 Armaremos los platos Con los hongos cerrados Más rico todavía te digo Ya a ver Si Más de A ver Como estamos Esto ya está Mire nuestro ají de lengua Esto ya está Lo que falta es armar el platito Y lo vamos a hacer En este preciso instante Atención Vamos a hacer una presentación Un poco más Más clásica Donde Son elementos grandes Tapitas hervidas Si Pero son hervidas A microondas El mismo procedimiento Agua Bolsa Al microondas Hasta que estén reventadas Muy bien Bueno A ver Mientras preparas Vamos a una pausita Cortita Perfecto Vamos a un corte Pausa enseguida Retornamos con nuestro Ají de lengua Bueno señores Este día Este 26 de abril A las 19.40 Se estrena La nueva novela De la red Bolivisión Esposa Joven Así es Una realidad Que se manifiesta Y se refleja Mucho en Medio Oriente Además Y que complicado Y que difícil Nosotros hemos tratado De plasmar A través de la siguiente Telenovela Que ha sido considerada Un éxito en Turquía La historia que han atravesado En algún momento Muchas jóvenes Conozcamos un poco más De Esposa Joven Les repito Este miércoles 26 A las 8.20 De la noche Solo por Bolivisión ¿Qué ocurre mamá? Por favor No te enojes querida Solo quería escuchar tu voz Es que últimamente Estoy preocupada por ti Bueno No lo estés No te preocupes Me nombraron en el lugar Que papá no quería Y trabajo con gente Que a él no le gusta No bromeo mamá Quería trabajar En la escuela A la que asistí No te lo dije Porque sabía Cómo ibas a reaccionar Haremos un intercambio De novias ¿Será? Será Nuestra hija política Cera Cera No lo hagas Cera Cera Hola Estoy a su disposición Abogado ¿Algún problema? Sí Hay un problema Razit Nombraron a Melek Como maestra allí ¿La viste? ¿La conociste? No No la conocí Pero escuché sobre la nueva maestra Ah Así es Melek Consiguió el puesto de maestra Sin decirte lo Pero no te preocupes No dejaré que se quede allí Mucho tiempo Ten cuidado Y vigílala Y perdí la novela La esposa joven Ya lo sabe Gran estreno la próxima semana Gatito ahora sí Música Ritmo Por favor Estamos con la presentación De nuestro aquí de lengua ¿Qué más le falta a nuestro platito? A ver Com maní Com maní Se ve Se ve tan tradicional Tan nuestro este plato ¿No? Tan rico que se ve además Vamos a tener la posibilidad ahora De probar Si te parece ¿Le das lo que es para probar? Muy bien Gracias Vamos a hacer un poquito de salsita Si les parece Y un poquito de salsita también Vamos a poner Alito de aceitito por acá Muy bien Vinagre 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 Muy bien Salsita Muy bien Voy a poner Salsita Porque salsita sin ají Para mí no existe Ok Y ahí está picantita la salsita ¿Y sabes tu tenedorcito? Te lo te presto el tenedorcito Excelente Le vamos a agregar Aquí encima Qué delicia Nuestros jueves de microondas Tiene Ay perdón Richard Déjale el cambio Un ají de lengua Exquisito ¿Verdad que sí pica? No, no Eso es lo que hice Sí Qué rico Se ve bien Por Dios Sí ¿A cómo el plato? Marcelito ¿Cómo tienes el platito? Este plato mínimo No, no es 80 lucas 80 pesos Este porque tiene una lengua entera Por Dios Cuatro para llevar por favor Excelente Guau ¿Qué tal? Ahí estamos Guau, guau A marcar la expectativa Aquí Tú todos vas haciendo cosas Pero qué felicidad Voy a tener el privilegio La mejor recompensa del chef Es que todos se peleen por sus hijos Sí Exacto Todos están acá como Queriendo probar A ver Bueno, ya saben que si ustedes se perdieron la receta Cómo fue que hizo la preparación de este ají de lengua Pueden visitar nuestra página de Facebook Al Día Bolivisión Y ahí van a ver paso a paso Y qué ingredientes utilizó el gatito chef En la provincia de Al Día Hay dos presentaciones Una un poquito más modernita Y una más tradicional Prueben, prueben Por favor muchachos De gusto En ese riquísimo plato Este ají de lengua A ver Nunca he comido lengua La verdad No te creo Bueno chicos Mientras ustedes están degustando Hoy quiero mostrarles un poco De lo que va a suceder Esta noche En nuestro capítulo de Suleiman el Sultán No los dejaré Es mi hijo Y no se lo llevarán Nadie pidió tu permiso Es la ley El hijo del Sultán Permanece donde vive la familia Solo puedes llevar A la pequeña Sultana Al exilio Señorita Hurrem Mehmet Mehmet Mi hijo aún es un bebé ¿Cómo pueden hacerlo? Vamos No te hagas esto Tranquila ¿Vienes conmigo? No vas a ir sola Hurrem Estamos unidas Por el destino ¿Y cómo sabes que no era Hurrem? La señorita Hurrem es más alta Y es palirroja ¿Estás segura que no era? Sí Si hubiese sido la asesina Me hubiese dado cuenta Ay, qué fuerte Está la novela para hoy Nos vamos chicos Nos vamos despidiendo Bueno, gracias Nos vamos Chao Héctor Chao Paddy Chao chicos Mañana de viernes Chao Matito Chao bendición Mucha sorpresa No se lo puede perder Bendiciones Ame la vida Que Dios le bendiga Nos vemos en la noche Chao, chao En la disco lo conocí Le poné toda la noche Compartí Al limbo de dos copas Nos interrogamos Ninguno de los dos Éramos casados Le presentaban las cualidades De un hombre humilde De sexo salvaje Él notaba con sus ojos ardientes Que lo deseaba sexualmente Comenzamos Usaba calentarnos En el romance Le dije yo algo ¿Te usa el sombrero Para protegerte? No Lo hago libremente Eres bello El hombre que quiero Pero por favor Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero No hay excusa Que no se consigue En donde quiera Se exhibe No hay cura No hay solución Solo el sombrero No hay protección Cierta y segura No hay solución Ponte el sombrero Ponte el sombrero Deseo Que al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Y se pare el tiempo Y no pueda dejarte mirar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pues de tu Watte Listo tu sos Metrión Como la mañana Ah 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 Isere aan